Buenas tardes, gracias por su asistencia. Antes de iniciar el pleno, anunciar a los miembros de la corporación y al público asistente al que le doy las gracias... ...al público asistente al que le doy las gracias por su asistencia... ...que acabamos de decidir anular el concierto que había hoy de Festiamas a las diez y media de la noche en el Prado de la Fiesta... ...porque, bueno, está aquello inundado de agua y entonces mejor lo aplazamos para el viernes que al parecer da bueno a la misma hora. Viernes a las diez y media empezará la semifinal del Festival Festiamas. Gracias, señor presidente. El punto número cuatro, que es la dación de cuenta de sesenta y un resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número cinco, que es la dación de cuenta de diecinueve resoluciones de la concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número seis, que es la dación de cuenta de las resoluciones del concejal delegado responsable del área de seguridad. El punto número siete, la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de Junta de Gobierno Local Ordinarios de fechas 21 de marzo, 4, 11 y 18 de abril. Y pasamos al número ocho, que es la ratificación de una resolución de alcaldía sobre el procedimiento para la corrección de la base quinta de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el ejercicio 2013 de las actividades socioculturales, deportivas y festejos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales para explicar un poquito de qué se trata este punto número ocho, que es la ratificación de dicha resolución. Bien, es muy sencillo, simplemente una corrección de errores. Dentro de las bases de concesión de subvenciones este año lo hicimos todo exactamente como el año pasado y como en años anteriores. Y hubo una confusión, fruto de un error y es que el año hasta ahora, como todo el mundo sabe, siempre que salían publicadas en el BOPA la apertura del plazo de solicitud de subvenciones, se daba 30 días a partir del día siguiente de la publicación en el BOPA. El año pasado lo hicimos ya por el mes de julio y 30 días a partir del día siguiente de la publicación en el BOPA era el mes de agosto en el que entendíamos que había mucha gente fuera del consejo y que no iba a tener la difusión y el conocimiento que nosotros entendíamos que sería el idóneo y el más adecuado. Y decidimos cambiarlo hasta el 21 de septiembre. Este año, cuando hicimos las bases dentro del presupuesto, pues decidimos que siguiera todo igual. Y el seguir todo igual, fruto de ese error, se puso hasta el 21 de septiembre. Podíamos haber esperado hasta el 21 de septiembre y no pasar nada, pero preferimos cambiarlo y modificar y hacer una corrección y poner el plazo hasta el 21 de junio por un motivo. Perdón, compañeros de Corporación David y Belén, si me dejáis, no tengo ningún problema de que habléis. El problema es que cuando se abre el plazo, como todo el mundo sabe, se convocan las subvenciones, se conceden y el pago del primer 50% se concede en el mismo momento en el que se da la subvención. Y entendemos que es mejor acercar el plazo hasta el 21 de junio, a finales de junio, primeros de julio, resolver las subvenciones y que el conjunto del movimiento asociativo de Corvera, que recibe subvenciones que son del orden de 40 a 45 mil euros de subvenciones, pues tenga el pago de ese primer 50% en el mes de julio, que es mucho más cerca en el año, y les da para hacer las actividades de manera más correcta y mejor para ellos, porque han cobrado por adelantado ese 50% y el otro 50% lo cobrarán a la justificación de la subvención completa. Ese es el motivo, fue un error, nos dimos cuenta el mismo día en que salió publicado en el BOPA, hasta el momento nadie se había percatado de ese error y eso pasó por diferentes comisiones informativas, por diferentes plenos y nadie lo habíamos visto, nos dimos cuenta de ese error y es una simple corrección de errores. Muy bien, si les parece, procedemos a la votación de esta ratificación. ¿Votos a favor de la ratificación? ¿Cuántos somos? ¿Seis, tres, seis, cuatro, diez, quince? ¿Quince votos a favor, en contra, abstenciones? Una. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de las parcelas P1, P2, P6 del plan parcial del SAO 1 de Las Vegas. Tiene la palabra el concejal de Organismo. Bueno, nada, ya hablamos, hablamos ya, planteamos en la aprobación inicial y demás, ya habíamos tratado en comisiones, se trata básicamente de manteniendo la eficabilidad, cambiar el modelo de distribución y básicamente, bueno, lo que hay, ya está, ya está. Simplemente es pasar ya a la aprobación definitiva. Este ya está dictaminado, yo creo que no hace falta debate. Si les parece, pasamos a votación directamente. ¿Votos a favor de esta aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle? ¿Votos en contra? ¿Cuatro, abstenciones? Una. Pasamos, ¿eh? Falta una persona. Entonces, antes no las doce, sería once. ¿La aprobación no es y ocho, abstenciones? Sí, falta uno. Nueve y ocho, once, 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 once. Once a favor, cuatro excepciones y uno en contra. Pasamos al punto décimo, que es el recurso de reposición de la Asociación Cultural y Medioambiental a FUD del Pielbu a la aprobación previsional del catálogo urbanístico del Consejo de Corvera de Asturias. No tengo nada que decir al respecto. Simplemente se ha rechazado con sus informes esténicos y nada más. Si les parece, pasamos a votación o hay algún ánimo de tener turno de intervenciones. Pasamos a votación. ¿Votos a favor del recurso de reposición del punto de...? No, a favor de la desestimación de la Asociación Cultural y Medioambiental a FUD del Pielbu. No, no pone desestimación. Vamos al recurso de reposición. Sí, sí, sí. A ver, para que no me confunda, que el otro día me confundí, ¿no? A ver. Ya lo apunté. El punto número decimo del día es votos a favor de la desestimación del recurso de reposición de la Asociación Cultural y Medioambiental a FUD del Pielbu. A ver. Votos a favor de la desestimación. Ocho. Votos en contra. Tres. Abstenciones. Cinco. Ocho, tres, cinco. Bien. El punto decimo primero es el recurso de reposición de don José María Espinosa Ortiz a la aprobación previsional del catálogo urbanístico del Consejo de Corvera de Asturias. ¿Concejal de Urbanismo? Es exactamente lo mismo. Ya pasó por comisión informativa y se trata, pues, de que según los informes técnicos, pues, desestimaron. Bien. Vamos a ver. ¿Votos a favor de la desestimación del...? No, yo me gustaría intervenir. Ah, perdón. Vale. Pues, abrimos un turno de intervenciones. Luis Solárez, cuando desee. Sí, bueno. El actual equipo de gobierno, compuesto por el Partido Socialista Izquierda Unida, en su momento, cuando se estaba tratando el convenio de la Estebanina, con el promotor, con Espinosa, estaba totalmente en contra del derribo de ese edificio, lo querían rehabilitar, de hecho. No creían que estuviese en malas condiciones, como ahora creen que está. Resulta que en un par de años se derrumbó, por lo visto, del todo. Nosotros no lo creemos. Siempre estuvo en un estado lamentable, que se puede rehabilitar, que se puede recuperar, pero en un estado lamentable. Y, por lo tanto, creemos que es una incongruencia que el actual equipo de gobierno, en este momento, ahora que precisamente la alegación es para rehabilitarlo, pues, precisamente, sea el equipo de gobierno el que defendió tanto a INCO, tanto en este ayuntamiento como en el Principado de Asturias, que era una casa emblemática dentro del Consejo, pues que sea el que lo quiere tirar. Entonces, por lo tanto, creemos que es una incongruencia total y nosotros tenemos, por esa misma incongruencia, tenemos que votar a favor de que se pueda rehabilitar. Que es un hecho que solicita el propietario de la casa. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra María Teresa. Sí, yo quisiera, únicamente, iba a hacer el turno luego si preguntas, pero ya que centramos en este turno de debate, únicamente por unas declaraciones que he visto en la prensa, en la que dice que se va a reunir usted el próximo viernes con los miembros de, bueno, la gente que ha alegado, intentando buscar una solución. Bueno, entonces, bueno, pues es la intención, si esto está visto para sentencia o por si, bueno, cabe todavía la posibilidad de negociación o, bueno, cuál es la intención en este momento de cara a esa próxima reunión del viernes. Sí, es verdad lo que salió en prensa, que yo veis, es lo que he visto en, no sé si era la nueva o la voz. Venga, te contesto luego. Pelén. A ver, nosotros no tenemos mucho que decir porque, de hecho, el, o sea, la desestimación del recurso que se está planteando aquí se ha hecho sin estudiar el fondo del recurso, se desestima simplemente en base al informe jurídico emitido por el secretario municipal en el que se informa claramente que no procede un recurso de reposición independientemente del fondo del recurso, o sea, no se podría presentar ninguno en estos momentos porque la aprobación provisional del catálogo es un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, por tanto, no cabe recurso, da igual que sea para rehabilitar la vivienda, para cualquier cosa. Entonces, como no se debate el fondo del asunto, nosotros no entramos en nada, nos vamos a abstener y punto. Vale. Pues simplemente para comentarte. Sí, quería. Espera, Iván. Te contesto. No, una cosa y nada más. Yo quisiera, vamos a ver, en este, tanto en el 10, y ahí es que el secretario que me corrijca, si me equivoco, tanto en el punto número 10 como en el punto número 11, yo entiendo que una cuestión es el recurso de reposición, que es lo que se trae a pleno, y otra cuestión distinta es la intención política o no de recuperar esa casa. Es decir, el recurso de reposición lo que dice es que no cabe porque es un acto de trámite, con lo cual no se produce respecto al fondo y para mí está bien fundamentado. Ahora, el trasfondo, que sería objeto de otro debate, sería la intención política o no de recuperar esa casa, pero el recurso de reposición es que, en realidad, fundamentado legalmente, a mi modo de entender, está bien fundamentado. Ahora, otra cuestión es, vuelvo a repetir, la intención política de querer recuperar o no esa casa en virtud de los hechos que creo que todos los concejales de esta corporación, hoy se nos ha hecho entrega de… porque veo la misma carpeta en la mesa, pero eso sería otro tema distinto a la admisión o no, la viabilidad o no del recurso de reposición en este caso. Muy bien, gracias. Contesto a tu pregunta. Esta semana, no, la semana pasada, a finales de la semana pasada, la FUT del Pielgú se dirige al ayuntamiento queriendo reunirse con el concejal de urbanismo y conmigo, y nosotros lo que hemos hecho es darle cita para el viernes. No sabemos cuál es el tema de la cuestión, porque en realidad no preguntamos, dimos cita el viernes y lo que hicieron fue hacerlo público. Digo, nosotros no lo habíamos hecho público porque, bueno, era dentro de las reuniones que tenemos habitualmente con la gente que nos lo solicita. ¿Cuál es el tema? No sé, me imagino que sea ese, pero no sé, actualmente no sé cuál es el tema por el cual la FUT del Pielgú quiere reunirse con nosotros. Pasamos entonces a votación, que es del punto décimo primero y se trataría a votos a favor de la desestimación del recurso de reposición presentado por don José María Espinosa. Votos en contra, cuatro, abstenciones, cuatro. Pasamos al punto décimo segundo, que es la modificación del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria de los núcleos urbanos de Las Vegas, los campos Trasona y Cancienes y la recogida de residuos sólidos subvenos. Tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Sí, como ya explicamos en la comisión informativa, de lo que se trata es de modificar el contrato tratando de mejorarlo y de incluir mejoras en el mismo. Bueno, volvemos a recuperar y plantear la recuperación de tener un operario de limpieza, de refuerzo por las tardes en la parroquia de Las Vegas, que es la parroquia más poblada del concejo y la que por densidad y por características urbanísticas tiene mayor necesidad de ese operario de refuerzo. Bueno, planteamos tener un operario de limpieza de lunes a sábado íntegramente en Trasona. Esto es algo que hasta ahora no se venía contemplando en la parroquia de Trasona, porque la parroquia de Trasona tenía lo que era un operario que se llamaba itinerante, que iba un día sí y un día no. Ahora lo que planteamos es como mínimo un operario de lunes a sábado y en horario de mañana y de tarde estar íntegramente en Trasona, lo que luego nos va a permitir que ese otro operario que estaba itinerante unos días en Trasona y otros días en el resto del concejo, pues que refuerce si cabe el resto de zonas del concejo con lo que deja de hacer en Trasona, porque para Trasona va a haber un operario íntegramente a jornada completa de lunes a sábado. Nosotros planteamos también, viendo las quejas que recibíamos en el resto de núcleos urbanos con el tema de los baldeos de las calles, como todo el mundo sabe, actualmente el contrato que tiene el ayuntamiento para baldear las calles es con un baldeo mecánico, en el que entra la baldeadora mecánica sobre las aceras y va echando el chorro a presión. En algunas zonas no puede acceder la baldeadora mecánica y lo que se tiene que hacer es tirar la manguera que va enrollada a la parte de atrás de la baldeadora mecánica y baldear a mano esos pequeños tramos a donde no llega la baldeadora mecánica. Entendemos que un baldeo manual optimizaría mucho más el servicio y dejaría las calles más limpias, y por eso se ha dividido Las Vegas en seis sectores y cada uno de esos sectores se baldeará manualmente un día a la semana, de lunes a sábado, siguiendo manteniendo los baldeos mecánicos que ahora se hacen en diferentes calles los martes y los jueves. Y este baldeo también manual también se hará en Trasona, en los campos y en Cancienes, un día a la semana, que se hará preferiblemente los viernes, que es cuando, después de haber ido limpiando toda la semana, los viernes están más limpios los barrios y se puede meter la manguera a presión. En esos barrios, un viernes se baldeará una parte y al viernes siguiente otra parte. Y estas, en definitiva, son las mejoras que planteamos con esta modificación. Baldeos manuales, operario de refuerzo en la tarde de Las Vegas y operario a jornada completa íntegramente, de lunes a sábado, en Trasona. Gracias. Está distaminado. Abrimos un turno. Luis Solares, no hace falta. María Teresa. Sí, a mí me gustaría decir dos cosas. Una que me alegro de esta modificación de contratos. Quiero recordar la restricción que se hizo en el año pasado, en el que el portavoz del Partido Socialista decía que la calidad del servicio no se mermaba, aunque se hubiese reducido frecuencia y servicios de limpieza. Y ahora, efectivamente, esta modificación de contratos surge por un encargo de ver las mejoras en ese servicio que todos sabíamos que había esas deficiencias. Siempre recuerdo una frase que le dije al portavoz del Partido Socialista cuando intentaba convencerlos de lo imposible, que era lo mismo, que no se iba a bajar la calidad del servicio. Yo le dije que no es lo mismo lucharse una vez a la semana que cinco veces. Entonces, ahora, si nos vamos a luchar cinco veces, el servicio, lógicamente, va a mejorar, cosa de lo que me alegro. Le expliqué o pedí explicaciones en la última comisión, sobre todo por el tema de Trasona, en campaña electoral. Me acuerdo que una de las principales quejas que había en la parroquia de Trasona era esa falta de limpieza, lo que los vecinos pedían. Con lo cual, lógicamente, en este caso, a igual que votamos en contra el año pasado por esa reducción de la frecuencia, en este caso vamos a votar a favor. Gracias, María Teresa. Belén, cuando desee. Sí. Nosotros ya adelanto que vamos a pedir la retirada del orden del día de este asunto por lo siguiente. Lo vamos a explicar. Ya hay un contrato firmado, un contrato que se modificó hace escasamente un año y tres meses. Creo que se aprobó en diciembre del 2011. Es el contrato de mayor importe en el Ayuntamiento de Corvera, el que supone un mayor coste para el Ayuntamiento. Cuando se hizo la primera modificación, nosotros advertimos que el servicio iba a empeorar, lógicamente, porque nadie hace algo más barato. O sea, si a la empresa le resulta más barato, el servicio es más deficitario. Si se quitan frecuencias, si se quitan cosas, está claro que el servicio no puede ser el mismo. Entonces, hoy nos sorprendió que, bueno, después de un año y tres meses, que se acaba de modificar prácticamente, o sea, lleva casi un año en vigor nada más, haya otra modificación. Y entonces, esta la hemos leído con atención. Y a nosotros, como a la vista del expediente y de lo que se informa en él, el que tiene la competencia para poder modificar este contrato, según lo que se informa y según la ley de contratos, lógicamente, es el pleno, nosotros hoy, para tener la seguridad de que esto se puede hacer, porque los contratos no se pueden modificar a ligera, sino que con unas determinadas condiciones y siempre que se cumplan unas condiciones también, exigimos que haya un informe jurídico favorable en el expediente, porque a día de hoy, y lo digo porque es desde los que hay, creo que era el único hoy que estaba numerado y foliado, por lo tanto, hemos podido comprobar que no existe informe jurídico favorable al respecto. Hay un informe jurídico, sí, de fecha 5 de marzo, pero que uno lo lee y se quede igual que estaba, porque lo único que hace es narrarnos la ley. Y yo, para que alguien me cuente los artículos de la ley de contratos de las administraciones públicas, entro en Internet, pongo modificación de contratos y automáticamente me los leo. Pero alguien, el asesor legal de la corporación, tiene que informar de si estos artículos se dan en este expediente, si se está cumpliendo con esos requisitos, si se puede modificar el contrato, y, por tanto, tiene que haber un informe que al final diga a favor de la modificación, o que proponga, o sea, que el informe al final proponga que se modifique el contrato, o sea, que sea favorable. Pero es que este no hizo absolutamente nada, solo nos la daba la ley y se acabó. Es que acaba diciendo, a la vista de las agrupciones, tal, 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 resolverá sobre la aprobación definitiva. Yo quiero tener la sobría jurídica de que esto que se va a hacer hoy se puede hacer y de que se cumple con todos los requisitos de la ley de contratos de administraciones públicas. Y, sinceramente, a la vista del expediente, pues no la tengo. Igual que el informe de la interventora es claro, este es inexacto y nos deja a todos en una inseguridad jurídica total. Porque ya digo, los contratos no se pueden modificar a ligera, tienen que cumplirse unas determinadas circunstancias y no vale con enumerarlas, es decir, hay que hacer esto, esto y esto. No. Digamos usted si esto se está haciendo y se está cumpliendo con ello, para que todos podamos votar luego tranquilamente. Y luego, en lo que es el fondo de… por eso pedimos que se retire el orden del día y que se haga un informe jurídico favorable al respecto. Y, en cuanto a lo que es el fondo del orden del… perdón, al fondo del asunto, a lo que es en sí la modificación del contrato, lo que tenemos que decir es que, evidentemente, nadie hace más por menos, las empresas están pagando beneficios y si un contrato se recorta económicamente, pues el servicio se devalúa, o sea, se empeora, porque hay cosas que no se estaban haciendo. Eso lo advertimos hace un año, no se nos quiso escuchar y lo que nos vemos es que pasó el año, el servicio, en algunos aspectos, pues va mal, evidentemente, y ahora no queda otra opción que volver a modificarlo y poner cosas que no se estaban haciendo, como esos barridos manuales y mecánicos y demás. Y nosotros votaríamos a favor del mismo si el expediente fuera correcto, porque todo lo que sea mejorar el servicio de limpieza, nosotros no nos íbamos a oponer. Pero, a la vista de lo que hay y que no hay ni siquiera un informe jurídico favorable, nos vamos a abstener. Voy a solicitar al secretario que informe que cumple la legalidad o que no la cumple, ya que le voy a solicitar un informe complementario, ahora, ya que está él aquí, y que está permitido por la ley el hecho de que informe verbalmente, voy a solicitar ese informe, para que luego lo refleje por escrito. Y, en función de eso, yo creo que estás diciendo que con el contenido estás de acuerdo que lo único que necesitas es ese informe jurídico favorable, ¿no? Pues lo que le voy a hacer es al secretario que informe, en caso de que sea favorable, que lo haga posteriormente por escrito, pero no lo vamos a retirar del orden del día. ¿Por qué no lo vamos a retirar? Porque yo creo que, bueno, ya tenemos compromisos con los vecinos de que esto sea para allá, ¿no? Yo creo que el compromiso que tenemos con los vecinos es que a raíz de esto fuera ya para el mes de mayo, y no me apetece retrasarlo ni voto. Venga. Bueno, nada, simplemente decir que cuando se hace un informe y no se manifiesta en contrario, se entiende que el expediente cumple lo que es. La única cuestión que podría matizar el tema es la cuantía. Por la cuantía, evidentemente, no es una modificación que supera la cuantía legal, y en cuanto al contenido cumple los requisitos de una modificación, luego, el informe es favorable, porque el informe que yo emite en su momento señalaba que era el cumplimiento de todo eso. Y, por lo tanto, fundamentalmente, dado que no supera la cuantía que impone una modificación que supera el marco legal y procedería a una nueva jurisdicción, informe favorablemente del expediente, que es lo que digo en el informe jurídico que emite en su momento. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. ¿Enrique? Sí. Cierra el concejal de Servicios Generales. Muchas gracias por la aclaración jurídica. Nos vale así, sin problema. A nivel personal, se podría retirar del orden del día, pero, como dice el alcalde, los únicos perjudicados serían los vecinos, que verían cómo el servicio no tendría la calidad que se merece. Ya me hubiera gustado a mí que fuéramos igual de pulcros todos a la hora de haber examinado este expediente hace diez, quince días, cuando pasó por comisión informativa, porque pasó por comisión informativa y, como su propio nombre indica, las comisiones informativas son reuniones de trabajo que tenemos los concejales para informar desde el Gobierno a los diferentes grupos de la oposición los asuntos que van a pasar por el Pleno para su deliberación y su debate y, si cabe, su aprobación. En esa comisión informativa no hubo esta duda ni hubo esta cuestión, que está en su legítimo derecho de hacer cualquier partido, el que quiera, las consideraciones que estime oportuno en el momento que estime oportuno. Yo lo único que digo es que pasó esto por comisión informativa, que no lo metemos aquí en el orden del día de este fin de semana para hoy. Eso por ahí. Y ya me hubiera gustado a mí que el secretario informase en contratos de años anteriores, también de muchas cuantías tan importantes como este, con mucho de negocio de por medio, y que el secretario informase las alegaciones a esos contratos que en su día el ayuntamiento firmó, porque hay contratos en este ayuntamiento hechos por la anterior corporación y adjudicación de servicios y concesiones de servicios a los que el secretario no informaba y a los que se informaba por parte de técnicos de la casa sin los expedientes innumerar y ni tan siquiera sin los expedientes incluidos en el formato oficial que se llama dentro del ayuntamiento, que es el AUPAC, que es, digamos, el documento oficial que vale para ratificar que los informes están bien hechos y que están de acorde al funcionamiento interno del ayuntamiento. Por lo tanto, bienvenida, bienvenida sea ese interés, porque se hagan las cosas bien, porque coincide con el mío, coincide con el mío, en ese sentido, agradecer las aclaraciones del secretario. Y dicho esto, que es la forma, vamos a entrar al fondo. Se ha dicho aquí que se nos criticó el año pasado cuando reducimos el servicio y que ahora, al mejorarlo, pues que estamos de alguna manera deshaciendo lo que el año pasado hicimos. Hay cuatro cambios. Baldeos manuales, que este año se incorpora. El año pasado no se quitó, porque baldeos manuales no hubo nunca. O sea, no es que en el 2011 hubiera baldeos manuales, en el 2012 los quitáramos y en el 2013 los recuperáramos. No hubo nunca baldeos manuales, nunca. Operario de refuerzo de Las Vegas. Eso sí, la única cosa que en el 2011 había, en el 2012 se quitó y en el 2013 planteamos recuperarlo. Baldeos manuales en el resto del Consejo. En el 2011 no los había, en el 2012 siguió sin haberlos y en el 2013 los hacemos por primera vez. Operario de limpieza antrasona. En el 2011 no lo había, en el 2012 siguió sin haberlo, no es que lo hayamos recortado y en el 2013 se hace por primera vez. Por lo tanto, no es que estemos de cuatro cosas, tres de ellas es la primera vez que se hace. No es que estemos deshaciendo el camino que el año pasado de alguna manera iniciamos. Lo único que recuperamos, que el año pasado se quitó, es el operario de mantenimiento por las tardes en Las Vegas. Por lo tanto, el 75% de las mejoras que se hacen hoy aquí, tres de cada cuatro mejoras, son cosas nuevas que nunca antes había hecho con este contrato de limpieza. Digo nunca antes porque lo decía creo que el foro, que en campaña se lo habían dicho, a todo el mundo nos habían dicho el tema de la limpieza antrasona. Y yo tengo que decirlo, y así lo reconozco, en la oposición no me había percatado, cuando yo estaba en la oposición no me había percatado que Trasona tenía un operario itinerante. Si no, en el año 2009-2010 ya hubiera sido el primero que hubiera protestado y que hubiera pedido un operario. Porque Trasona, como mínimo, necesita y tiene el derecho a tener un operario, al igual que el resto de núcleos urbanos como son Cancienes, Los Campos y Las Vegas. Por lo tanto, decir que no es que estemos desandando lo que el año pasado iniciamos, es que estamos tomando decisiones que en el 75% de ellas, en la gran mayoría, son cosas nuevas que nunca antes se había hecho en el contrato. Gracias. Si les parece, pasamos a votaciones. Votos a favor de la modificación del contrato. Votos en contra. Ninguna abstención es una. Pasamos al punto décimo tercero, que es la moción del Grupo Municipal de Foro contra la decisión acordada por UNOSA y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, de no proceder a realizar las aportaciones económicas a fondos y planes de pensiones acordadas en los planes de la minería del 98 al 95 y 2006 a 2012. Tiene la palabra la ponente, María Teresa, cuando desee. Muy sencillo. Llevamos la documentación a la exposición de los concejales. Simplemente se trata por una moción en contra de esa decisión de UNOSA de no hacer las aportaciones económicas que estaban comprometidas en los planes de la minería del año 98 al 95 o 2006 a 2012. La fundamentación, ahí están las razones por las que justificamos esta moción. Ellos argumentan un informe de la abogacía del Estado y nosotros lo que hacemos en esta moción es intentar instar al Gobierno del Principado de Asturias para que rebatan jurídicamente, a través de los servicios jurídicos del Principado, ese informe de la abogacía del Estado, así como prestar asistencia jurídica a estos prejubilados de la minería cuyos derechos ahora se quieren vulnerar. No estamos en un consejo propiamente minero, pero todos conocemos, lógicamente, o tenemos conocidos de este sector tan castigado. Y es fácil entender que estas prejubilaciones están manteniendo a muchas familias porque la tasa de paro, las dificultades en las que nos encontramos, pues hace casi necesarias estas aportaciones. No entendemos la razón y, bueno, creo que es algo muy obvio, que creo que todos tendríamos que defender como parte de algo que es muy nuestro, como es la minería. Gracias, María Teresa. Si parece, abrimos un primer turno de intervenciones. Don Luis Olares, cuando esté. Sí, bueno, el Partido Popular va a votar en contra de esta moción. Porque la propuesta de foro, que tiene dos puntos en la propuesta, dice claramente que hay que instar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a que encomiende con urgencia a los servicios jurídicos del Principado un informe jurídico que rebata con la máxima contundencia. No, 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 no. Eso es ilegal. Eso es un informe a la carta. O sea, lo que hay que pedir es un informe imparcial que debata, que no rebata, que debata lo que dicen los otros informes. Por lo tanto, no podemos votar algo que se pide ya desde una dudosa legalidad. Luego, en el punto segundo dice, instar al Gobierno del Principado de Asturias a que ofrezca a todos los afectados por la eliminación o reducción de las prejubilaciones la asistencia jurídica concertada con despachos especializados para el ejercicio individualizado en la defensa y protección de los derechos. Bueno, quiero decir que en este país llamado España, la justicia es igual para todos y, por lo tanto, el que no tenga medios tiene la justicia gratuita. Por lo tanto, no tiene ninguna indefensión jurídica. Nada más. Por todo eso, vamos a votar en contra. Gracias, Solárez. ¿Nabelén? ¿Enrique? ¿Ivan? Sí. Desde el Partido Socialista vamos a votar a favor y nos alegra de que Foro presente este tipo de medidas para defender lo que es un sector estratégico en Asturias y en España. Y desde el Partido Socialista haremos todo lo que esté en nuestra mano por defender la minería y que el sector y los territorios que dependen principalmente de ese sector puedan pervivir y puedan tener futuro. Y nos alegra que Foro lo plantee aquí. Y espero y deseo que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón de Foro, el señor Rubiera, que hace unos días dijo textualmente que criticaba que se hayan enterrado miles de millones para mantener pozos abiertos que había que cerrar. Y dijo también que ese dinero se tendría que haberse destinado a subvencionar la sidra. Entonces, entendemos que el señor Rubiera, concejal de Foro del Ayuntamiento de Gijón, se equivocó y que Foro asume el error de su concejal y nosotros estamos a favor de la moción. Para cerrar, María Teresa, cuando desee. Sí, dos cuestiones. Una, para contestar al portavoz del Partido Popular, digo que no se ha leído muy bien la moción porque en esa moción decimos precisamente porque consideramos que esa retirada es un poco ilegal. Entonces, si hablamos de legalidades, todo depende del enfoque que le demos. Y como sabía que posiblemente me dijera esto, traigo una foto que está el señor ministro, el señor Montoro, que fue el que firmó, estuvo en los primeros pactos de la minería, que fue el origen de las prejubilaciones. En aquel momento las defendía y los pactos años solares son para cumplirlos y las obligaciones, si se pactan, se cumplen. Con lo cual, el señor Montoro está en la firma de esos pactos de la minería. Y respecto a las palabras del portavoz del Partido Socialista, bueno, pues como es un tema que me lo tomo muy en serio, no lo voy a contestar porque sabe que esas palabras no fueron de todo así. Pero me voy a quedar con su apoyo y lo voy a dejar ahí. Gracias, María Teresa. Pasamos a votaciones. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Foro contra la decisión acordada por UNOSA y la SEPI de no proceder a realizar las aportaciones económicas? ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Cuatro. Pasamos al punto decimocuardo, que es la moción del Grupo Socialista sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales de Correa. Tiene la palabra el concejal de Servicios General. Muy sencillo. La moción está a disposición de todos los concejales. Es manifestarse en contra de una ley estatal, pero como todas, en mayor y en menor medida, afectan a Corbera y a los corberanos. Y en este sentido, afecta de pleno y en su totalidad. En el marco de la reforma de las administraciones locales, se estaban poniendo en tela de juicio, además de si sobran ayuntamientos o no, además de si los ayuntamientos de menos de mil habitantes o menos de cinco mil habitantes se tenían que fusionar o no, además de si los alcaldes y los concejales cobran mucho o cobran poco, además de si hay cargos de confianza o no hay cargos de confianza, eso que sí forma parte del debate es solo una pequeña parte de ese debate. Hay otra gran parte, desde mi punto de vista, la más importante, que en estos momentos yo creo que está en la sombra y que está empezando a ver la luz poco a poco. Y se trata del tema de las competencias y del asunto de las competencias que los ayuntamientos podamos desarrollar. Y cuando decimos competencias que podamos desarrollar, es un término incluso un poco abstracto y eso, para que todo el mundo entienda, es los servicios y las prestaciones que los ayuntamientos vamos a poder ofrecer a nuestros vecinos y a los ciudadanos que habitan en Corbera. Se está coartando por ley que los ayuntamientos prestemos servicios y en el campo de servicios sociales, en la moción lo dice y queda exclusivamente o corremos el riesgo los ayuntamientos en materia de políticas sociales de quedar reducidos a la siguiente capacidad de maniobra, a que desde el ayuntamiento solo podamos evaluar e informar situaciones de necesidad social, es decir, hacer informes, cuando la gente venga a servicios sociales con un problema y con muchos problemas, solo podremos hacer informes y a la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Pero nadie detalla tampoco qué es eso de la atención inmediata. Desde el Partido Socialista alzamos la voz en contra de esta reforma, porque vale que el Gobierno estatal quite la financiación a la prestación de políticas sociales. Todo el mundo sabemos, los que estamos en esta mesa, el plan concertado de servicios sociales es el que financia desde el año 87, que se puso en marcha en colaboración Estado, Autonomías y Ayuntamientos, financia ese plan concertado entre las tres Administraciones. En la gran mayoría de la financiación venía del Estado y de las comunidades autónomas. De hecho, los ayuntamientos veníamos a financiar un 15-20% de esas prestaciones sociales que cubríamos. El Estado le ha metido la tijera. En el año 2011 presupuestaba 70 y pico millones de euros y le ha metido en el año 2013 una tijera del 70%. Ese recorte que ha hecho el Estado vamos a tener que asumirlo los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo. Pero es que esta reforma va mucho más allá. Y es que, aunque los ayuntamientos queramos y hagamos un esfuerzo y busquemos los recursos y la financiación para hacer frente a esos servicios, nos van a prohibir, por ley, que desarrollemos esos servicios. Nos van a prohibir que ayudemos a la gente que más lo necesita. Lo hablaba con el alcalde cuando preparamos esta moción. Soy una persona que con los números se puede cuantificar más o menos todo. Pero cuando se habla de ayudar a las personas que más necesidad tienen, que más necesidades tienen y menos recursos tienen para hacer frente a esas necesidades, es inhumano, primero, no ayudarlas y, segundo, no dejar que otros las ayuden. Porque vale que el Estado no quiera ayudar a las personas que lo están pasando mal en la actual situación. Pero a los que queremos y tenemos la firme voluntad de ayudarles, lo que queremos es que nos dejen hacerlo. Y eso es esta moción. Porque lo dijimos aquí y lo debatimos aquí cuando asumimos el ayuntamiento de Corvera, y finalizo con un ejemplo, el servicio de teleasistencia. El servicio de teleasistencia se financiaba con un 60% con una aportación del Estado. El Estado suprimió el servicio, esa financiación. Nos hemos hecho cargo desde el ayuntamiento de Corvera de la financiación íntegra de ese servicio. Que le puede costar al ayuntamiento entre 10.000 y 15.000 euros. Pero ¿cuánto vale que una persona de 70, 80 años, que viva sola, que esté con una movilidad muy reducida, a las 3 de la madrugada en su casa se levante para ir al baño, para ir a la cocina a beber un vaso de agua, algo que nos parece muy sencillo, cuánto vale esa tranquilidad que las personas que tienen el dispositivo de la asistencia saben que apretando un botón van a estar atendidos íntegramente y de manera inmediata. Pues eso, esa tranquilidad, ese esfuerzo que estamos haciendo los ayuntamientos, nos están amenazando a que lo van a prohibir por ley. Nos van a prohibir que ayudemos a los que más necesitan. Y por eso nos manifestamos en contra de esta reforma y esos son los motivos y los acuerdos que nosotros planteamos hoy aquí para votar en contra de esa reforma local en los servicios sociales. Muy bien, muchas gracias. Iván, abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra Luis Solares cuando desee. Sí, bueno, después de escuchar este discurso victimista, o sea, que parece que el ayuntamiento lo da todo, es que hay que recordarle a los ciudadanos que el ayuntamiento no da nada. Es que hay que recordarle a los ciudadanos eso. Lo que pasa es que todos queremos nuestra parcela de poderes. Todos queremos, porque, claro, somos la institución que más cerca está del ciudadano. Entonces damos, como somos los que nos ven, somos los que lo damos y son a quienes nos votan. Es igual el color, es igual que sea el PSOE, que el PP. Todos queremos dar desde el ayuntamiento todo. Lo damos todo, porque nos van a votar. Y así como nos votan, es igual que nos cueste, que no nos cueste. O sea, lo damos y entonces ya ellos vienen y nos votan. Eso es un procedimiento victimista total. El ayuntamiento tiene marcadas por ley, las instituciones locales tienen marcadas por ley lo que tienen que hacer. O sea, no es que lo diga el gobierno de la nación, ni es que lo diga el principado de Asturias. Tiene marcadas por ley, pero no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque no interesa. Porque cada uno quiere su parcerita de poder y quiere dar su subvención a quien corresponda, a estas víctimas que nos estaba diciendo, ustedes lo pasan tan mal, y si se las damos nosotros y no se las da el principado, pues nos ayudan más a nosotros. O sea, eso no es justo. No hay dinero. Y por lo tanto, cada institución, tanto del Estado autonómica como local, tienen que tener sus propios recursos y tienen que tener sus propios servicios. Lo que no se puede es duplicarlos, duplicarlos, y luego, claro, luego decir, es que lo duplicamos y estamos poniendo dinero y es que nos lo quitan. No, no. Cada uno que cumpla con lo que le corresponda. Y nada más. Si no pedimos absolutamente nada más. De todas las maneras, la propuesta que está haciendo el Gobierno se está analizando y discutiendo y debatiendo en la FEM. Por lo tanto, no sé qué estamos ahora en este mismo momento debatiendo aquí, porque estamos debatiendo una cosa que no existe. Por lo tanto, esperemos a que la norma sea presentada y luego la discutiremos. Pero lo que queremos es poner la venda antes de llevar el golpe. Y eso no puede ser. Nada más. Vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, Luis. Solo una indicación. El anteproyecto de ley ya existe. Está en Consejo de Ministros. En cualquier momento se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. María Teresa, cuando quiera. Sí, yo lo que quiera era pedir precisamente la retirada de esta moción, porque, según tengo entendido, hubo una reunión el pasado 16 de marzo de la Federación de Municipios y Provincias y un acuerdo por parte de todos a alegar conjuntamente. Con lo cual, no entiendo ahora la moción. Si se llega al acuerdo de alegarse todos en conjunto, por eso es lo que iba a pedir la retirada de esta moción. Si no, seguimos debatiéndola, pero es que yo la información que tengo es esa. Acuerdo desde el 16 de marzo de la reunión de la… 16 de marzo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí, ese acuerdo se rompió el día que presentamos nosotros esta moción. ¿Seguro? Ya no hay acuerdo SOE, PP y Ciudad. No hay acuerdo conjunto. No hay acuerdo conjunto. Bueno, pues entonces la debatimos. Bueno, pues nosotros en síntesis sí coincidimos con que este anteproyecto no es, digamos, adecuado. Coincidimos en algunos puntos que ha expuesto el portavoz del Partido Socialista y lo que aquí está. Lo que no coincidimos es en el punto número 3, que es pedir, por tanto, la retirada, dice, por parte del Gobierno del anteproyecto de ley. Entendemos que existía desde hace años una demanda de la reforma de la legislación local y si pedimos la retirada es, digamos, desdecirnos de eso. Es decir, lo que está, está bien. Entonces, nosotros pensamos que sí es necesaria esa reforma, aunque coincidimos básicamente los motivos que aquí se exponen. Sí comparto con el portavoz del Partido Popular que las palabras del Partido Socialista yo he visto cierta demagogia, porque, claro, que ahora se exponga como defensor de los servicios sociales e intente luchar contra esta ley, yo quiero recordar que cuando debatimos los presupuestos mi partido le hizo una propuesta que era crear una partida para fomento del empleo y usted enseguida me rechazó esa propuesta agarrándose a este proyecto de ley. Creo que hubiésemos tenido más que tiempo suficiente para haber mantenido un año esa partida que nosotros le propusimos. Saca pecho con el servicio de teleasistencia. Hombre, creo, diga usted el importe que supone eran 15 mil o 18 mil euros lo que estaba presupuestado para un ayuntamiento con la situación de superávit que tenemos, tampoco es un esfuerzo tan ingente. Igual esa partida de empleo que nosotros le propusimos hubiese hecho necesario una menor aportación en servicios sociales, porque igual las ayudas de emergencia no eran tan necesarias. Con lo cual veo que por una parte se está intentando hacer un argumento fácil, pero en el ayuntamiento, que es donde tenemos posibilidades, nos escudamos en esta legislación. Quiero también recordar aquella moción de Izquierda Unida en los presupuestos de haber una ayuda en la violencia de género que tampoco vimos plasmada. Quiero decir que son palabras muy bonitas lo que usted ha dicho, pero en la esfera de su competencia podían haber hecho cosas en Corbera con esta situación y no lo han hecho. Nosotros en esta moción compartimos el espíritu, pero no esa retirada total y por lo tanto nos vamos a extender. Gracias, María Teresa. Ana Belén, cuando desee. Decía Teresa que la intervención del portavoz del Partido Socialista ha sido un poco demagógica o algo demagógica. Yo creo que ha sido muy benevolente, Teresa. Ha sido pura demagogia. Ha venido aquí al pleno en plan de nosotros estamos al lado de los pobres y los demás no. Y vamos, si tenés la moción y si tenés los cuatro puntos, vamos, nada que ver con la explicación que nos ha dado el Complejano. A ver, nosotros, el anteproyecto este que se está tramitando desde nuestro partido siempre hemos entendido no como un quitar cosas, se va a quitar esto, se va a quitar esto, se va a recortar tal, sino como un cambio de competencias. Es decir, que las competencias que antes ya no teníamos los ayuntamientos porque no tenemos competencias a día de hoy en materia de asistencia social, sino que la tiene la comunidad autónoma, pues lo que el Gobierno central parece que ha puesto en marcha y que quiere llevar a cabo es un cambio de competencias, quitárselas a la comunidad autónoma, a las 17 que hay y centralizarlo a nivel estatal. Y a lo mejor todo esto se hace porque se ha visto el desmadre que se ha producido en los servicios sociales autonómicos en general, en las 17 comunidades autonómicas. A lo mejor es que han visto la cantidad de chiringuitos que se han montado en torno a los servicios sociales, el amiguismo que ha habido en las contrataciones, tanto de personal como de servicios. Y a lo mejor como el servicio se ve bastante desmadrado, al final hay mucho dinero pero al ciudadano no le llega tanto, pues han decidido centralizarlo y coger un poco el control de todo esto. Y nosotros entendíamos el anteproyecto y el cambio en ese sentido, no en el sentido de que se vaya a quitar. Y luego que Iván venga aquí ya como a meternos el miedo en el cuerpo, bueno, a vosotros no, porque no nos queremos la mitad de lo que dice, pero al ciudadano que está en casa y que le pueda escuchar, es que nos van a prohibir, ha dicho, ayudar al que lo necesita. Oiga usted, usted tiene un presupuesto municipal, usted tiene una autonomía municipal y su presupuesto lo gestiona como usted desea, como usted cree que sea más necesario y nadie le va a poder prohibir nunca tener su partida presupuestaria para dar la subvención o la ayuda correspondiente a quien usted crea que es necesario, que nos van a prohibir darle algo al necesitado, no vamos a poder ni ayudarles, yo eso no me lo creo, no creo que usted se haya leído el anteproyecto y haya llegado a esa conclusión. Imagino que está usted en un error. Nosotros de lo que estamos hartos desde nuestro partido es de que se nos esté cargando a los ayuntamientos con una serie de competencias que son impropias, que no las tenemos pero bajo manga estamos poniendo nosotros el dinero para sacar a toda esa gente que necesita ayudas adelante, con ayudas que da el ayuntamiento directamente cuando no tendría que ser así porque las ayudas tendrían que salir todas de la administración autonómica que es la que tiene las competencias por ley. Entonces, dicho todo lo anterior y entendiendo que la moción que se presenta no nos gusta la reacción, no nos gusta el contenido, creemos que es un engaño lo que se está contando una milonga del Partido Socialista, pues nosotros vamos a votar en contra. No vemos nada malo en que se centralice los servicios asistenciales, los servicios sociales de atención primaria que se centralicen y que se gestione todo desde el Estado. Así, en vez de tener, como dice la moción, 17 leyes de servicios sociales, tenemos una igual para todos y a lo mejor las cosas empiezan a ir un poquito mejor. Con esto no digo que se vaya a recortar nada porque estamos en contra de cualquier recorte y más en este ámbito. O sea, si estamos en contra de los recortes educativos y sanitarios en los sociales estamos más en contra que en todos los demás. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos en que hay gente que sin estas ayudas no podría seguir viviendo porque no llegaría, bueno, ya sabéis que son gente que no llega a fin de mes y que no tienen otro recurso, ni otra ayuda, ni otro subsidio porque han agotado subsidio, prestación y porque tienen unos gastos que sin la ayuda de las aportaciones que se dan ahora mismo no podrían salir adelante. Por tanto, que nadie malinterprete nuestro voto en contra. Nosotros hemos leído la moción y estamos en contra de lo que aquí se dice porque no nos creemos lo que se cuenta y porque creemos que se ha interpretado mal el cambio que se pretende hacer o al menos nosotros lo entendemos de otra forma muy distinta. Por tanto, nuestro voto a esta moción va a ser en contra pero desde luego apoyaremos cualquier ayuda que se quiera dar a una persona que lo necesite porque no tenga otras rentas y tenga que cuidar los servicios sociales como último recurso. Nada más. Gracias, Belén. Enrique, cuando desee. Sí. Bueno, nosotros lógicamente la vamos a apoyar. A nuestro modo de ver es ajustada. Nosotros estamos defendiendo alguna cuestión más con respecto a este tema pero vamos completamente estamos de acuerdo en su totalidad y luego decir que vamos el intentar decir que la reforma simplemente consiste en centralizar todo con una administración única y demás no es así es la excusa que siempre se ha dado de hecho el tema es que están reduciendo dinero para todo tipo de protección en el país todos los días estamos viendo casos de ciudadanos y de colectivos que van mermadas sus prestaciones que venían dándosele y por lo tanto bueno pues lógicamente es la política que se plantea a nivel estatal de que la crisis la vayan pagando los que menos tienen sin importar ese y más en este tema de protección social se han disminuido los recursos para para atender a la ciudadanía y por lo tanto eso tiene consonancia y tiene lógicamente aplicación directamente a la administración local que en último instante en última instancia es quien realmente muchas veces es la responsable de dar y de y de gestionar esos esos recursos por lo tanto vamos a votar a favor de la moción gracias Iván para cerrar cuando quieras varias varias apreciaciones empezando por orden de intervención el portavoz del partido popular cuando dice que y dijo textualmente así la noté no hay dinero no se pueden duplicar servicios no se trata de duplicar servicios se trata y ya lo dije aunque a algunos parece que no les guste y me llamen demagógico ya lo dije por ley no nos van a dejar prestar algunos servicios aunque saquemos el dinero de otras partidas presupuestarias por ley nos lo van a prohibir y eso es así eso es así y así está en la reforma que llaman la ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local porque se llama así se llama así entonces esto no es que no haya dinero es que vale y ya lo dije en mi primer turno de intervención vale que te quiten el 70 el 80 o el 100% de la financiación pero si sacamos dinero de otras partidas presupuestarias por lo menos que nos dejen exceder esas competencias y prestar ese servicio y dar esa ayuda respecto a lo que decía Foro que también dice que bueno que hice una intervención un tanto demagógica yo me explico como buenamente puedo y cuento la realidad como así la veo y como así la ve el Partido Socialista porque lo único que soy es el portavoz del Grupo Municipal Socialista y dice que no le gusta el punto 3 de pedir la retirada por parte del gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local porque con lo que está está bien y así dijo y lo apunté yo no sé qué es no sé qué es a lo que se refería con lo que está está bien el tema del municipalismo y de las competencias impropias que ejercen los ayuntamientos que ejercen los ayuntamientos es una cuestión que está viva desde el mismo momento del año 79 cuando se celebran las primeras elecciones democráticas y queda pendiente esa segunda descentralización cuando el Estado pasó competencias a las comunidades autónomas también queda pendiente la segunda descentralización de las comunidades autónomas a los ayuntamientos el único debate y esto lo hemos lo hemos hablado en este pleno muy desoslayo en anteriores mandatos el único debate que se puede admitir en el campo de competencias impropias es buscar la financiación para las mismas pero no prohibir que el ayuntamiento preste determinados servicios ese es el debate en el que el Partido Socialista de siempre dijo que era necesario buscar una reforma de la administración local para buscar financiación de aquellas competencias de aquellos servicios que por una cuestión u otra los ayuntamientos aquí y en toda España hemos venido prestando al conjunto de nuestros vecinos luego decía también la portavoz de la USPC que había hecho un discurso muy demagógico no me parece mal eso que me acabo de decir porque cosas peores me tiene dicho la concejala portavoz de la USPC lo que sí me parece mal es que no se haya usted leído la ley pero dice yo no me creo eso porque lo dice Iván oiga no lo digo yo lo dice el anteproyecto de ley que haya presentado y aprobado no es que ni lo dice Iván ni lo dice este alcalde ni lo dice el Partido Socialista léase la ley y cuando se lea usted la ley verá que es si cabe en algunos aspectos mucho más grave de lo que yo le acabo de explicar hoy aquí porque hay otros aspectos que no entran dentro de esta moción por lo tanto léase la ley y así no cometerá la torpeza que acaba de cometer en su explicación cuando dice que el Estado y lo dijo textualmente le va a quitar a los ayuntamientos le va a quitar competencias a las comunidades autónomas y llevarlas al Estado no es eso se las va a quitar a los ayuntamientos y se las va a dar a las diputaciones en el caso de Asturias que somos comunidad autónoma uniprovincial a la comunidad autónoma por lo tanto léase la ley y luego si quiere critíqueme pero no diga la barbaridad que acaba de decir que la ley es quitarle competencias a las comunidades autónomas y dárselas al Estado no es quitársela a los ayuntamientos y dársela a las diputaciones para que luego las diputaciones lo gestionen o de manera directa o a través de empresas de servicios que es la manera que hay ahora de llamar privatizar servicios sociales entonces eso es lo que estamos debatiendo y puede usted a mí decirme que soy todo lo demagógico que quiera yo trato de explicarme con claridad pero no confunda usted a la gente cuando dice que yo estoy mintiendo porque lo único que estoy haciendo es trasladar contenidos del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración abrimos un segundo turno si les parece empezamos y eso la vez cuando quiera para puntualizar porque a veces nos empecinamos a veces nos obsesionamos con una bolsa y dale que te pego vamos a ver si una administración tiene que dar un servicio y si lo da bien ¿para qué lo tiene que dar otra? es que es la explicación que yo quiero que me dé alguien si una administración tiene que dar un servicio y lo da bien yo sé porque lo tiene que dar otra ya lo expliqué antes porque la placa de ahí de Tomás y Valiente no va a decir ayuntamiento de Corvera de Asturias va a decir Principado de Asturias entonces claro a lo mejor el Principado de Asturias es de otro color político y es el que hace ese servicio y no nos interesa tenemos que darlo nosotros claro es que si una administración da un servicio bien ¿por qué lo tiene que dar otra? lo que tiene es que darlo bien yo no estoy diciendo que lo de mal pero si lo da una yo no sé porque nosotros tenemos que dar una cosa que tiene que dar el Principado que ponga una oficina en las velas les dejamos un local les ponemos una placa ahí con el Principado de Asturias y saben todo el mundo que los servicios sociales dependen del Principado de Asturias y que tienen que ir ahí porque lo da el Principado de Asturias que no lo da el Ayuntamiento de Corvera es el mismo sitio o sea y a nivel es a nivel local está materialmente en la misma oficina o sea yo no entiendo por qué nos empecinamos y que lo tenemos que dar nosotros yo sé por qué y todos los que estamos aquí lo sabemos es una discusión que discutimos por discutir porque claro si lo doy yo a votar a mí que fue a ver a ver a la asistente social mía es que eso no es un debate eso no es un debate serio el debate serio es que si hay que dar un servicio y lo tiene que dar una administración que lo dé y además yo personalmente estoy totalmente de acuerdo yo no quiero duplicidades y a lo demás yo quiero que si el Ayuntamiento como Ayuntamiento tiene que dar unos servicios dé esos servicios y no se pase ni un pelín de ahí los demás servicios que los dé y los tenga que dar y que los dé bien eso sí nada más gracias yo quería corregir las palabras del portado del partido socialista porque veo que no me ha entendido bien yo no he dicho que lo que estaba estaba bien dije que retirar ordenar la retirada definitiva de esto anteproyectoria reconocer que las cosas estaban bien y yo le dije que había como muchos años tantos como diez que había sectores que estábamos demandando una reforma de la legislación local con lo cual partía de la premisa que lo que hay no está bien usted habla de financiación la portavoz de la USTC habló de competencias impropias efectivamente se necesita hacer una reforma de la legislación local nunca dije que lo que había estaba bien pero mi partido cree en el diálogo y cree en el trabajo y cree en las enmiendas y cree en las alegaciones entonces eso de retirar definitivamente pues es lo que yo decía que no estaba de acuerdo dicho esto sigo diciendo que estamos hablando de cuestiones en las que trasladamos la pelota al de enfrente yo le dije le puse dos ejemplos que no ha pasado muy de puntillas y no ha querido usted centrar en el meollo de la cuestión mi propuesta cuando hablamos los presupuestos fue de hacer una partida de fomento al empleo y usted enseguida se agarró a este anteproyecto no, no, no esto es una ilegalidad estamos atados de pies y manos y en ese momento tuvo usted la posibilidad de luchar contra este proyecto y usted le vino muy bien para decirme a mí que no entonces vamos a debatir en las cuestiones como dice el señor Solares que podemos prestar a los municipios y que lo hagamos usted tuvo la opción y no lo hizo veremos ahora también que estamos esperando que estamos esperando esa elevación de la ayuda a domicilio si se va a ajustar si va a mejorar el servicio si se va a subir la puntuación y vamos a dejar usuarios fuera vamos a ver ahí esa implicación del gobierno de municipal de Corvera con los servicios sociales y pasaremos entonces al examen en la Belén cuando desee si nosotros seguimos manteniendo nuestro voto en contra de esta moción creemos que es una forma de hacer demagogia que no que no se entra en el fondo del asunto que lo que hay que hacer es poner control en los servicios sociales y que desde luego no se debe dejar de ayudar a quien lo necesita que o sea que nadie tergiverse hay que seguir ayudando pero el servicio tiene que prestarlo el que tenga la competencia para ello y ya está bien de cargarlos a los ayuntamientos con todo o sea estamos gastando mucho dinero en ese servicio cuando debería ser otro el que lo gastase y yo en los años que he sido concejal de Hacienda lo que he visto es que sin tener la competencia en servicios sociales cada año iba bajando más la aportación de la comunidad autónoma en el plan concedido a los servicios sociales y cada año iba aumentando lo que el ayuntamiento tenía que poner yo no digo que no se ayude a las personas necesitadas desde luego que hay que ayudarlas y como ya dije antes en estos años más que antes todavía porque evidentemente ahora hay más usuarios y más necesidad pero desde luego no siempre tiene que salir el dinero del bolsillo del ayuntamiento Gracias, Ana Belén Enrique Sí, no, bueno es una puntualización realmente era necesaria una reforma es necesaria se viene pidiendo hace muchísimo tiempo pero no precisamente en esta dirección no precisamente en la dirección de reducir en la dirección de agotar sino en otra en otra dirección que es en la dirección en la transparencia en la dirección de modular las leyes y la normativa de cara a la participación más activa de los ciudadanos y en definitiva a dar voz también a la población y lo que se está haciendo básicamente es en ese terreno no se está entrando absolutamente para nada se está entrando en la línea de los recortes se está entrando en una cuestión que es preocupante que las diputaciones que son los muertos que no funcionan para nada que no son que simplemente no tienen ninguna validez que digamos que es el organismo de control que se tiene a veces de cara a la población pues pero sin ningún tipo de que eso sí que es una duplicidad ridícula y absurda se les he hecho este tipo de competencias alejándola todavía de cara a los ciudadanos por lo tanto primero porque va en dirección contra de lo que planteábamos y también como ejemplo esto aparte ya de los recortes y de aquellos ya colectivos en que ya de hecho de hecho ya se les ha recortado ya subvenciones se les ha cortado todo tipo de apoyos que venían manteniendo nada más gracias Enrique para finalizar sí yo creo que a veces venimos aquí con la cantinela y que luego cada uno defiende lo suyo decía y me voy a ceñir a lo que yo anoté decía el señor Solari que si una administración da un servicio bien ¿por qué lo tiene que dar otra? estamos de acuerdo si el ayuntamiento lo da bien ¿por qué lo tiene que quitar el Estado y que los dé las diputaciones? estamos de acuerdo lo que tiene que hacer el Estado y la comunidad autónoma es si el ayuntamiento lo hace lo ha estado haciendo y lo hacemos bien no aquí en Corvera solo en el conjunto de ayuntamientos de España por una cuestión de cercanía de proximidad de eficacia si lo hacemos bien ese debate al que hablamos todos ahora de la reforma de la administración local debe ir dirigido desde nuestro punto de vista única y exclusivamente a buscar financiación que garanticen la calidad de ese servicio que los ayuntamientos prestamos ese es el debate desde nuestro punto de vista por lo tanto coincido con usted pero que no nos lo quiten que nos dejen hacerlo y que nos den la financiación si uno lo hace bien ¿por qué se va a cambiar? ¿pero qué leyes de qué artículo dice eso? perdón estoy hablando yo Luis es un poco en contestación a lo que decía el Partido Popular respecto a lo que decía Foro Asturias que que no habíamos entrado en las aportaciones que habían hecho en el presupuesto mire lo dije en los presupuestos usted sus compañeros de partido y el resto de concejales me habrán escuchado decirlo aquí y decirlo públicamente en todas y cada una de las parroquias a las que fuimos y llevamos los presupuestos para explicarlos la aportación municipal a las políticas sociales este año se incrementa un 57% dicho esto dicho esto cualquier incremento que experimente las políticas sociales siempre será poco y eso lo he dicho públicamente a los vecinos en comisiones informativas en medios de comunicación y lo digo hoy aquí para que quede patente el compromiso del partido socialista con las políticas sociales es que incrementamos un 57% que es poco que es mucho allá cada uno pero es una realidad que incrementamos un 57% respecto al empleo se lo dije es que estamos de acuerdo con usted pero va a haber un plan de empleo a través del principado y un plan de empleo juvenil a través del principado igual que este ayuntamiento con el actual gobierno de PSOE y Izquierda Unida en lo que va de siglo en el siglo XXI el ayuntamiento de Corvera ha desarrollado solo dos talleres de empleo y los dos gobernando PSOE y Izquierda Unida algo tendrá que ver algo tendrá que ver en el año 2008 y en el año 2013 por lo tanto la apuesta con la formación y con el empleo es patente y no es un discurso no es un discurso es un hecho el del taller de ejemplo el del taller de empleo es un ejemplo y los planes de empleo que cuando llegamos aquí en el año 2011 desde octubre del 2011 hasta junio del 2012 fuimos el único ayuntamiento de la comarca que pusimos en marcha planes de empleo el único ayuntamiento de la comarca y las obras que se hicieron con esos planes de empleo todavía están vigentes y todavía están la acera de Trasona la acera de Solís la acera de los campos la conexión con el con el la pista del bosquín del colegio por lo tanto que todo lo que se haga en materia de empleo y de formación siempre será poco y nunca será suficiente estamos de acuerdo pero con hechos demostramos que estamos haciendo mucho que somos de los que más hacemos sin duda alguna en la comarca y de los gobiernos que han gobernado en Corvera en lo que va de siglo yo me atrevería a decir en toda la historia democrática de Corvera los que más hemos hecho por el empleo y respecto a lo que decía por último lo que decía Belén dice yo como concejala de Hacienda tenía que ver como la aportación de la comunidad autónoma al plan concertado siempre bajaba yo pensaba que Izquierda Anida lo iba a rebatir porque como era una consejería con un gobierno conjunto de PSOE Izquierda Anida pues esa consejería la llevaba Laura Noemí confundo a la madre y a la hija llevaba a Noemí pues menú era Noemí y menú era Izquierda Anida para permitir que se redujera un céntimo de la aportación de la comunidad autónoma a los planes concertados esa apreciación que ha hecho usted es falsa la aportación y la financiación cuando usted era concejala de Hacienda de la comunidad autónoma al plan concertado siempre fue ascendiendo entonces lo que acaba de decir usted no se asemeja a la realidad estamos en contra de que nos quiten competencias estamos a favor de la autonomía local estamos a favor de que nos dejen ayudar a la gente que lo necesita y que nos den financiación para ello y eso es la moción Una puntualización Venga Yo quería hacer dos puntualizaciones pero rápidas a lo demás dijo el portavoz socialista que fue el que más hizo por el empleo que más hizo por el empleo de Don Sorbera fue Lloriana en cuanto a en cuanto a que los servicios sociales los tiene que dar el ayuntamiento yo quisiera saber en que artículo de que ley dice que los tiene que dar el ayuntamiento son puntualizaciones concretas nada más o sea hay preguntas concretas no tengo más nada que decir pero como como a su intervención yo no pude no me contestaba pues por eso entonces quiero saber en que artículo de que ley dice que los servicios sociales los tiene que dar el ayuntamiento y lo otro ya lo dejé claro quien más empleo creo aquí fue Lloriana ¿querías comentar algo? yo a mí me gustaría contestarle a Solares para una vez que sea la respuesta oye pues no lo dice de ningún lado Solares concretamente la competencia se la atribuye a la comunidad autonómica lo que pasa que luego la comunidad autonómica convenia con los ayuntamientos y al final somos los ayuntamientos los que acabamos poniendo parte del dinero y casualmente cada año esa parte que el ayuntamiento va poniendo es mayor muy bien pues bueno vamos a ver si estáis tan contundentes en el pleno de diciembre cuando si se aprueba el anteproyecto de ley tal y como está tendremos que echar a cuatro asistentes sociales de la ley votos a favor de la moción del grupo socialista votos en contra cinco abstenciones tres pasamos al punto decimoquinto de la moción del grupo municipal de izquierda unida sobre los recortes en educación y el anteproyecto ley orgánica para la mejora de la calidad educativa tiene la palabra Enrique Bueno si bueno esta moción ya la conocéis tenéis en vuestras manos desde hace días bueno decir simplemente que desde la llegada del gobierno del PP se han recortado cinco mil doscientos millones de euros en educación se plantea una reforma que es impuesta sin un diagnóstico compartido sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa mercantilista claramente mercantilista es una es una reforma privatizadora incluye a las empresas como parte del sistema educativo permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsidiario a la escuela pública es una reforma segregadora restaura itinerarios segregadores desde los trece años es una reforma antidemocrática suprime competencias a la comunidad educativa en la gestión de los centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración es una reforma competitiva promueve la competitividad entre los centros y su especialización estableciendo clasificaciones según resultados o ranking que servirán para obtener mayor financiación es una reforma adoctrinadora potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa dura y evaluable al gusto de la jerarquía católica esto además está de la vosa actividad a la actualidad con la famosa intervención del señor Roku es una reforma sexista permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros que la practican es una reforma descentralizadora menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las comunidades autónomas y pone la mayor parte de los contenidos curriculares en menosprecia y desconfía del profesorado en definitiva lo que planteamos es bueno básicamente planteamos que la dirección vaya precisamente en sentido contrario es decir en la enseñanza todavía hay mucho que mejorar hay mucho que mejorar y entendemos que la enseñanza es un elemento básico es un pilar básico para las para la para la educación de la población para para el futuro de las nuevas generaciones en definitiva la enseñanza junto con la sanidad dos pilares básicos del estado del bienestar y que un pueblo que tenga un país que tenga una buena enseñanza de calidad pública gratuita y al alcance de todos los ciudadanos los niños y demás niñas es por la cual se debe luchar por lo cual planteamos cinco puntos pero bueno básicamente se concreta en el cuarto que es exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema educativo público con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública que es un poco lo que está planteando avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales más libres más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor decir por otro lado que como ya sabréis si no os lo comento para que no lo sepa que el 9 de mayo el próximo 9 de mayo va a haber una huelga general de la enseñanza a nivel estatal simplemente de comunicarlo vamos precisamente en contra de estas medidas que están adoptando y vamos un poco en la línea de lo que va esta moción ¿de acuerdo? nada más ese es un placer que hacemos pedimos directamente el apoyo de la corporación muy bien gracias Enrique abrimos un primer turno de intervenciones Luis Solares cuando dice bueno esta es una moción más de la demagogia del comunismo progre entonces bueno dicen ellos que es una una ley que es impuesta que es mercantilista que es antidemocrática yo sé que son democráticos que es adoctrinada sexista no sé a qué se refiere centralizadora bueno bien muy bien y luego dice aquí en el pleno pide propone punto número uno exigir la dimisión del ministro va a dimitir cuando le va a hacer el mismo caso que nos hace usted aquí en los plenos el ministro en cuanto al punto número dos exigir que el gobierno de la comunidad autónoma aumente un 7% el producto interior bruta para igualarnos con Europa una mentira que está contando usted que no se la cree en su propia cantidad exigir la retirada inmediata del anteproyecto de ley bueno por exigir pueden exigir lo que quieran exigir debatir y alcanzar bueno debatir y se debatieron que usted diga que no tengo aquí cuatro folios del argumentario voy a leerle medio nada más porque si le leo cuatro le aburro y además no los va a entender o sea que por lo tanto no se los voy a leer no todo lo que dice aquí es una salta de mentiras todo es incierto bueno cierto no es mentira esta no es una ley de los recortes como dicen ustedes no incluye medidas financieras supone un pequeño aumento de la inversión muy ajustado eso sí al marco de austeridad el gasto público en España es de 10.094 dólares al uno año y es un 21% más que la comunidad económica europea ahora yo digo resulta que estamos casi 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 un 25% más que los demás y estamos en el puesto número 33 mira que somos listos eh y viene usted diciendo que tiene más dinero no es un problema de dinero es un problema de planificación que no sé si es buena o mala la anterior ley pero que la habrá que reformar no sé si será buena o mala esta ley que quieren poner pero que habrá que intentarlo y claro viene usted y con la demagogia de siempre con el comunismo progresista pues entonces ya nos plantea todo lo que hay que hacer de verdad desde un punto de vista lúcido no pretende destruir la escuela en pública como ustedes dicen para nada o favorecer la privada concertada absolutamente para nada los objetivos y las medidas se dirigen a mejorar la calidad de todas de la pública de la concertada de la privada de todas lo que pasa es que ustedes tienen miedo a todo claro lógico que no sea lo que ustedes piensan no destruir empleo no es cierto al revés hace falta contratar a más profesores para implantar la LOMCE no pretende segregar a los alumnos por su capacidad intelectual al contrario se trata de ofrecerles oportunidades para que continúen en el sistema con éxito una tasa de abandono educativo temprano usted sabe cuánto cuánto abandono educativo hay en el año 2012 usted que trae tantos papeles y sabe tanto con la moción esta hay un 25% de abandono escolar pero donde vamos así tendremos que cambiar algo no sé el qué pero algo lo habrá que cambiar por lo tanto esto es demagogia pura y esto no hay quien lo vote por lo tanto vamos a votar en contra muchas gracias tiene la palabra María Teresa de acuerdo con con usted señor Bueno en que la educación es un pilar básico de lo que es una sociedad democrática avanzada no hace falta que digamos la importancia que tiene como futuro para nuestros hijos como sistema de mantenimiento de la igualdad y si me apura un poco para mí es casi la mejor expresión para medir la grandeza de un país por lo tanto un pilar básico que no se tendría que recortar bajo ningún concepto junto a la sanidad y los servicios sociales hasta ahí de acuerdo totalmente con usted pero entramos en lo que ya no estoy de acuerdo con usted en lo que para mí lo que dije antes al portavoz del Partido Socialista con la anterior moción el exigir una retirada aparte que tampoco coincido con usted en pedir la demisión creo que plantearan otra moción parecida a esta no hace mucho en noviembre o algo así y de nuevo era la demisión yo no sé por qué esta manía de cortar cabezas este radicalismo a mí no me gusta este lenguaje pero lo que quería decirle es que si exigimos la retirada es reconocer que las cosas están haciendo las que están están bien y no están bien señor Bueno la baja tasa de población que termina la ESA de eso lo que es el gran asentismo en lo que es los escolares las diferencias que hay en las comunidades autónomas en cuanto a resultados escolares que hay en España hay unas diferencias tremendas entonces algo hay que hacer tampoco coincido con usted en intentar demonializar esa dualidad público concertado colegios religiosos yo lo que creo es en la capacidad y la libertad de elección de los padres y que todas tengan la misma o el mismo nivel de calidad es decir que no sea la escuela pública sinónimo de algo y la escuela concertada sinónimo de otra cosa es decir cada padre tiene que tener la libertad para mandar a sus hijos donde sea pero libertad de elección no el estar obligado para mantener unos cánones de calidad a ir a una o ir a otra por todo esto nosotros aunque quisiera apoyarle no lo vamos a hacer en este caso señor Bueno y además porque tengo la sensación en este pleno dos cuestiones que he dicho muchas veces perdemos mucho tiempo debatiendo en cuestiones que están fuera de nuestro ámbito competencial siempre manteniendo esta postura que alguna vez se me ha criticado por ello prefiero discutir en aquello en lo que Corbera es responsable y tenemos tenemos protestación y competencia claro usted viene y nos dice esto de la educación igual que pasó antes con el portal del Partido Socialista y nos obviamos que en el gobierno de Asturias también están viendo recortes de educación entonces me encantaría un día que me trajeran una moción Izquierda Unida para exigir al gobierno del Principado de Asturias ir en contra de esos recortes en educación en los presupuestos del año 2013 se han recortado 68 millones para educación señor Bueno en la universidad casi se han recortado 12 millones y cosas de la vida antes de ayer que si quiere se lo dejo por parte del Instituto de los Campos se han repartido unos bueno pues unos unos folios pidiendo auxilio en la situación que se encuentran los interinos supongo que usted sabe la situación en la que se encuentra que van a ir todos al par ahora en el año en junio y ese recorto de educación encima para mí más sangrante cuando se hace a costa de los derechos de los trabajadores y los padres y los que son la asociación de docentes interinos asturianos buscan nuestro apoyo recogiendo firmas y esto lo hace el gobierno del Principado de Asturias ahora vendrá el portado del Partido Socialista y seguro que de nuevo va a alardear con el Estado de Bienestar que son los mejores defendiendo lo que es la educación y los servicios públicos pero esto lo está haciendo el señor Javier Fernández al que ustedes están apoyando en el gobierno de Asturias entonces yo quiero que esa virulencia si, si no me miras porque yo creo que aquí hay un trepartito del Principado de Asturias quiero que esa virulencia pues la plasman en casa y que tengan una moción que exija que el señor Javier Fernández deje de hacer los recortes de educación y que defiendan los derechos de los trabajadores y a ver si hacemos una manifestación también para defender a los interinos si quiere leerlo no tiene desperdicio porque aquí sí que están hablando recortes recortes hechos en casa y la desigualdad que se encuentran los interinos de Asturias frente a otras comunidades y la diferencia que se encuentran los interinos de Asturias con los profesores del Colegio Concertado con los profesores que están dando religión que se iban a tener pago en los meses de verano y eso está aquí y eso también es un recorte señor bueno y no lo hace señor Rajoy lo está haciendo Javier Fernández no, no empiece con esos gestos estamos hablando de recortes de educación y la educación es importante en Asturias en Corvera y en España gracias Teresa Ana Belén cuando dice estamos la verdad bastante de acuerdo con la intervención que ha hecho la portavoz del foro porque de hecho Izquierda Unida ya presentó a debate una moción bueno similar no era concretamente contra el anteproyecto de ley pero sí en contra de los recortes en educación y en aquel momento ya planteamos el por qué siempre en este pleno desde el grupo Izquierda Unida tenían la manía de traernos mociones que iban en contra de los recortes que había a nivel estatal y sin embargo pues parece que de los que se estaban haciendo en el principio de Asturias siempre se olvidaban casualmente entonces desde nuestro grupo lo que queremos decir es que estamos estamos en contra de cualquier tipo de recorte que se haga en educación como bien habéis dicho todos la educación es un pilar básico es algo que tenemos que respetar que tenemos que proteger y la financiación debería ir en aumento no en detrimento a pesar de que haya crisis casi sería lo único en lo último que habría que tocar claro luego cogemos la moción que en teoría apoya la educación la educación pública de calidad y hombre en el fondo en la exposición de motivos nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con la moción pero es que luego la coges y te lees lo que es el acuerdo que deberíamos tomar hoy en el pleno es decir los párrafos las exigencias que pide que se acuerden hoy y ya ves la primera exigir la emisión del ministro es que yo ya le pediría al señor rico bueno que no nos las empiece así porque así ya es difícil conseguir el consenso de los grupos municipales porque no creo que al señor ministro le importe lo que aprobemos hoy aquí porque seguramente no va a dimitir porque se lo pidamos los concejales de Corvera y no es la primera vez que usted la presenta así y ya cuando la vemos empezamos bueno ya empezamos otra vez otra vez que dimita no sé quién es que no tiene mucho sentido siempre las presenta usted así yo no sé si bueno no sé si es una cuestión de partido y las presentan me imagino que esto será un prototipo de moción que están ustedes presentando en todos los ayuntamientos porque puede ser así y que por eso bueno pues no no sé no nos gusta la redacción por tanto nosotros hoy no podemos apoyarla el segundo párrafo tampoco estamos de acuerdo con lo que dice por tanto aunque en el fondo ya le digo de la lectura de la exposición de motivos cuando lo estábamos leyendo en la reunión que tuvimos parecía que le íbamos a apoyar al leer los acuerdos pues la verdad nos echamos para atrás y como tampoco queremos ir en contra de ella porque parece que en el fondo si podríamos bueno podríamos haber llegado a algún acuerdo nos vamos simplemente a abstener Gracias Berén Iván por todo nada más que añadir lo único que yo estoy viendo que cuando no le gusta alguien lo que decimos los portavoces que defendemos las mociones que nos llaman demagogos a todos entonces yo pediría un respeto porque Enrique Bueno defiende la moción como buenamente puede y quiere igual que el resto de concejales cuando hablamos y que no es demagogia ni mucho menos para cerrar Enrique simplemente decirte que esta vez sí que pediste porque yo estoy leyendo y exigir a la comunidad autónoma en vez de recortar la educación destina un rescate similar a la educación aumentando los presupuestos para la educación pública al 7% del producto interior bruto Sí era una de las de las cuestiones que quería hacer para para cerrar bueno es que yo parece ser que que aquí alguien se sonroja en tal por pedir la dimisión de un ministro es el ministro es el ministro es uno de los ministros estrellas del gobierno junto con los con el área económica que también son estrellas que todos los días está saliendo luego contradiciéndose diciendo una cosa luego el día siguiente el otro es decir pedir una dimisión de un ministro que está haciendo nuestra organización a nivel estatal esta es una moción que se plantea a nivel estatal es una moción que se adapta lógicamente a las situaciones luego de cada comunidad autónoma y por lo tanto y luego a los ayuntamientos en concreto y por lo tanto es una moción que estamos introduciendo pues prácticamente en la totalidad de los ayuntamientos en las que tenemos presencia que son muchos en este país unos gobernando otros en la oposición la mayoría pero bueno así es como lo estamos lo estamos planteando dos cuestiones importantes a mi modo de ver eso de eso que se llama de la libertad de decidir de los padres a qué colegio mandan a sus hijos sea al concertado o al público yo es que eso no lo entiendo es decir eso no es libertad la libertad es la capacidad desde la óptica de la escuela pública pública que es lo que estamos aquí la moción es en defensa de la enseñanza pública la libertad que tienen los padres para enviar a un colegio concertado desgraciadamente para nosotros se la están dando y se la van a aumentar con dinero de todos los españoles para que sus hijos y no por necesidades porque puede ser por necesidad que no cubres la pública no cubre un área y mandas a otros hijos a una concertada porque realmente no cubres y eso tendría su razón de ser sino por establecer el elemento diferencial en contra de mira ahí tenemos los países nórdicos que es el paradigma de la enseñanza pública ahí tenéis el caso de ya han salido programas últimamente claros es decir gobierne quien gobierne tiene una cuestión básica fundamental enseñanza gratuita y pública y para toda la población pública y gratuita pues eso básicamente los países nórdicos luego todo esto pues mire usted con dinero público con su dinero vaya usted donde quiera y mande a los hijos donde le dé gana esa es la libertad que tiene usted con su dinero con dinero público nosotros lo que planteamos nosotros comunistas trasnochados como dice ahí el portavoz del PP trasnochados y progresistas y no sé cuántas cosas más nosotros defendemos que el dinero público se dedique para lo público para todos y que mejoren la calidad que no se traiga dinero de lo público para lo privado o para lo concertado en definitiva que no se esté haciendo recortes que reducen bueno es que parece ser como si nos inventáramos nosotros aquí las movilizaciones que hay en todo el país con el tema de la enseñanza ya digo que va a haber una huelga general todavía de todos los estamentos educativos desde la universidad hasta la enseñanza primaria el día 9 de mayo una huelga general en protesta por todos los recortes y porque además sin salida y luego hay otra cuestión que me da la sensación de que la portavoz de foro no se le dio la no se le dio la moción el punto 2 de conclusiones dice exigir que el gobierno y la comunidad autónoma en vez de recortar en educación destinen un rescate similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y a los grandes en este caso no es la comunidad autónoma el que está haciendo el gobierno central que está destinando dinero a los bancos financiero aumentando los presupuestos para la educación pública en definitiva nosotros nos oponemos a que haya ese tipo de recortes también sabemos que consecuencia de los posibles recortes que hay en Asturias o de los recortes que puede haber en Asturias son como consecuencia también de la imposición estatal de lógicamente de los recursos que se están planteando ahí se puede hacer una política mejor intentar amortiguar con dinero de la propia comunidad esos recortes en definitiva cuestiones que nosotros lógicamente no apoyamos y no estamos de acuerdo tampoco a nivel de Asturias con lo cual queda clara nuestra postura con respecto a nivel de Asturias y por lo cual también estamos en contra de las medidas de recortar plantilla que se plantean pero bueno quien gobierna no es Izquierda Unida en el Principado quien gobierna es el Partido Socialista y nosotros lo único que decimos es defendemos mantener y aumentar porque la calidad efectivamente la calidad de enseñanza hay que mejorarla hay que mejorarla pero no se mejora precisamente con recortes se mejora optimizando los recursos y sobre todo abriendo un gran debate para dejar ya una vez los modelos de enseñanza fijados y establecidos ahora viene Rocco Varela y dice dice que hay que cambiar esto que hay que meter en las escuelas que hay que meter en las escuelas por decirlo así el catecismo otra vez y sacar lo de la enseñanza lo de la enseñanza laica vamos la enseñanza sí básicamente aquella asignatura esa asignatura que permitía a los profesores explicar a los alumnos los derechos el comportamiento cívico en definitiva el convivir y vivir en sociedad en detrimento de esa que la quieren pasar a la optativa meten como obligatoria la enseñanza de la religión o sea que retrocedemos a una España grande y libre en ese sentido y repito el que quiera tener enseñanza fuera del marco de lo público tiene su derecho tiene libertad absoluta ahora los recursos deben dedicarse para la enseñanza pública porque son dineros públicos son dinero de todos los españoles y por lo tanto cualquier padre o madre tiene derecho a llevar a su hijo a cualquier a cualquier colegio privado de curas de frailes o de franciscanos vamos de quien le dé la gana pero en definitiva en la pública del dinero público no se debe destinar a nuestro modo de ver ni un solo euro salvo aquellas circunstancias en las que por falta de colegios públicos tenga que cubrirse con colegios concertados con colegios concertados el garantizar la enseñanza gratuita para los niños ¿de acuerdo? y niñas sí quería hacer tres puntualizaciones breves concisas no es para no hombre digo yo no perdón le estamos dejando eso David mira te lo toleré una vez pero estamos dejando a todo el mundo ¿no me quiere dejar hablar? no hablo adelante bueno estaba contestando al portavoz socialista que decía que los llamamos demagogos que si decimos la palabra demagogia según el diccionario es decir lo que quieres que escuchen los demás no es mala la palabra así lo que pasa es que los comunistas creen que los demás quieren escucharlos eso es distinto pero eso en primer lugar para puntualizar esa palabra en segundo lugar yo vería bien que en la moción se dijese pedir la división pedir pero exigir quienes somos nosotros para exigir nada pedir la división sí en tercer lugar solo ya para acabar con las puntualizaciones decía la portavoz del foro sobre la libertad de decidir que dice usted que no entiende claro eso es de Milton Friedman o sea usted de más lo pasó ¿cómo lo va a entender? yo creo que a ver vamos a ver vamos a ver ya va por terminado este debate ya se ha terminado es decir no quiero volver a abrirlo lo dicho dicho está y no quiero volver a abrir el tema para nada y pido al alcalde por favor que quedemos ya con esta situación si se quiere abrir otro debate porque se quiere abrir pues se abre otro debate pero realmente estaba cerrado y así está porque para decir lo que ha dicho Solares pues bueno pues yo tendría que volver a contestarle en la línea o incluso peor y mejor prefiero ya callarme ya dejarlo así ya venga vamos a ver yo creo que bueno hemos intervenido una vez y me gustaría y que luego cierre él como le corresponde pero solamente ha habido un turno de intervenciones ¿queréis un segundo turno? sí yo me gustaría contestar muy breve me gustaría contestar venga segundo turno de intervenciones tienes la palabra sí yo lo único que quería decir es que tengo la sensación de que hay una rentabilidad política que es en la defensa siempre teórica de lo que es público y yo creo que tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida le ha venido mucho durante mucho tiempo esta táctica le ha venido muy bien yo soy defensora pero en la práctica y es lo que yo intento abogar por eso me he hecho eco de las críticas de estos profesores que yo me gustaría que usted leyese lógicamente no puede usted cargar solamente contra el Gobierno de la Nación y pasar de puntillas pero lo que digo que tendría que tener usted más virulencia a mí me gustaría una moción en que exigiese pidiese la dimisión del señor Javier Fernández porque me gustaría que leyese este panfleto y se lo voy a dar después porque quedaría usted asustado bueno pues entonces estamos hablando de derechos de trabajadores estamos hablando de recortes de niños que han tenido unos profesores durante todo el año y que en septiembre no les van a evaluar los mismos profesores gente que era tutores de esos niños o sea estamos hablando de menoscabo de lo que es la educación en Asturias y está sucediendo bajo paraguas de un gobierno socialista que ustedes están ayudando a mantener y por eso digo que con esa excusa de los recortes del señor Rajoy que lo es y que está muy mal ustedes se excusan en eso y están haciendo la misma política la misma política señor bueno entonces digo que hay que defender no la teoría lo que es la educación pública sino que hay que defenderlos en la práctica y espero o voy a repetir que tengamos una moción y si no lo podemos plantear aquí en defensa de los derechos de los trabajadores de estos profesores interinos nada más Danielín vas a ser señor turno desde Iván sí vamos a ver noticia de hace cuatro horas pero yo pensé que lo sabíamos Asturias pagará en verano a los profesores interinos muy bien me alegro el gobierno del principal de Asturias ha reconsiderado su planteamiento y se ha comprometido este martes a garantizar las percepciones de verano del profesorado interino atendiendo a las propuestas realizadas en este sentido por lo tanto algo hemos conseguido porque si nadie hubiera protestado porque es cierto que el gobierno en un primer momento tenía eso como posibilidad hubo unas protestas hubo un movimiento y se reconsidera porque de sabios también es de humanos es equivocarse y de sabios es rectificar si el problema era ese yo creo que bueno algo hemos avanzado si no hubiera protestado nadie a lo mejor se hubiera quedado esto así si no protestamos ningún ayuntamiento a lo mejor la ley estatal se queda como se queda por eso nosotros vamos a votar a favor y ahora sí Enrique para cerrar si bueno nada para cerrar básicamente decir que que esta moción intenta buscar que amortiguar los recortes que no haya recortes busca no solamente no solamente que no haya recortes sino que se meta que se mejore la calidad de la enseñanza y bueno ya tampoco ya merece la pena ya contestar ya cuestiones de que si hay que ser más rotundo más contundente más tal conozco perfectamente lo que pasa en el instituto de los campos es decir no solamente lo conozco lo conozco perfectamente y no solamente eso es que me voy a manifestar me voy a manifestar en contra de los recortes que pueda haber ahí en cualquier otro instituto en la enseñanza en general en Asturias y si hace falta ir a Madrid como hemos ido otras veces para otro tipo de manifestaciones pues será de los que cogeremos el autobús a las 6 de la mañana digo perdón a las 3 de la mañana y estaremos a las 11 o las 12 de la mañana en Madrid protestando si hay una movilización general en el Estado contra esta auténtica barbaridad y esta política regresiva que está planteando el PP volver a la época de la enseñanza entendida desde la iglesia y para los ricos nada más muchas gracias Enrique si les parece pasamos a votación votos a favor de la moción 8 votos en contra 4 abstenciones 4 pasamos antes del capítulo de regos y preguntas al menos hay una moción del grupo municipal de foro hay alguna más no hay ninguna es una moción del grupo municipal de foro Asturias solicitando el apoyo a la financiación para la prestación de un servicio de intermediación hipotecaria tiene la palabra María Teresa en este caso para defender la urgencia en primer lugar sí bueno pues la defensa la urgencia como siempre digo la que nosotros queramos darle mañana entra en vigor este convenio y luego explicaré lo que es votos a favor de la urgencia unanimidad yo no sé yo quisiera saber por qué voy a votar en la urgencia quisiera que me explique para qué yo la sobreentendí al parecer mañana entra en vigor el convenio que hay entre el principal de Asturias no 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 te llegue a vale vale la explicas un poco más en profundidad es que además me va a apoyar en el alcalde que seguro que está más enterado que yo sobre este convenio incluso iba a pedir sus explicaciones es que desconozco la moción no la conozco porque no no han pasado pues no la conozco pues entonces es el tema es que las mociones por aclaración yo no tengo que pasarlas yo las tengo aquí si la fuera de un día se presenta si queréis el pleno cuando alguien presente una moción se distribuya se distribuye yo la registré espera un momento a partir de ahora vamos a hacer eso que cuando se presente una moción antes que se distribuya por parte de los servicios municipales si se presenta a última hora no hay notificadores no hay gente que cuida con estas cosas porque luego no hay medios que no les dé una copia ni un cajetín eso es la presentación no yo la registré y más pedí que se distribuiese por eso me extrañeza a ellos les di una copia arriba porque me la pidieron ahora al bajar pero la registré por la mañana y pedí que se distribuiese pero bueno es algo muy sencillo es un servicio que mañana entre en funcionamiento es un convenio que se ha firmado el gobierno del principio de Asturias con el colegio de abogados para dar lo que es una asistencia gratuita a todas aquellas personas que son de dobles hipotecarios ese convenio lo he estado mirando y bueno de ahí lo que vaya a proponer después en esa moción una idea que a priori me parece una buena idea pero que para mí bueno pues es mejorable y por eso presento la moción y como les decía entra mañana en funcionamiento y en principio estaría hasta finales de año bien vale así venga vale ahora empezamos votos a favor de la urgencia unanimidad ahora María Teresa cuando quieras como ponente como decía casi iba a pensar usted si sabía alguna tiene alguna información de este convenio es un convenio como les dije que me parece una idea muy buena idea parte del gobierno del Principado de Asturias y se firma con el colegio de abogados de Oviedo y de Gijón ¿cuál es el objetivo? bueno pues dar lo que es una asistencia gratuita a unas personas que cumplen lógicamente una serie de requisitos para métodos económicos y demás y que han dejado de pagar lo que son sus hipotecas posibilidad de quitar lo que es la hipoteca incluso la posibilidad de estudiar la acción en pago bueno pues hace un poco de intermediación y lo que decía asistencia gratuita los requisitos están en ese convenio entra mañana en funcionamiento y estaría hasta 31 de diciembre lo que me extrañó y de ahí pues esa moción que estuve en el último momento efectivamente en el día de hoy es al ver me sorprendió dos cosas una la pequeña aportación que hay creo que un servicio que para mí va a resultar de todo insuficiente la cantidad que se destina y los profesionales que se van a encargar de esto no voy a decir nombres pero bueno las aportaciones de los ayuntamientos me parecen ridículas por ejemplo municipios cercanos a nosotros Castrillón bueno 800 euros creo que se puede haber hecho un esfuerzo mayor y como vi efectivamente de que usuarios posibles usuarios son cualquier asturiano que esté empadronado en cualquiera de los municipios por el principio de solidaridad y por el principio de justicia me parecía que Corvera tendría que haber aportado algo comprendí perfectamente que posiblemente se haya utilizado un criterio poblacional más de 20.000 habitantes pero me pareció que sería buena idea el intentar invitar a los municipios en la medida de sus posibilidades porque soy consciente que no todos los ayuntamientos pueden tener la situación que tiene Corvera pues intentar aportar todos un poquito para que este servicio que a priori bueno se plantea como algo transitorio algo bueno hasta finales de año pues tenga una vocación de permanencia y repito si Corveranos van a poder hacer uso de ese servicio justo también parece que Corvera aporte algo alguien me dirá bueno pues si tenemos un servicio gratis para que va a gastar Corvera hombre todo es discutible pero como les decía anteriormente por ese principio de justicia y de solidaridad lo vi conveniente y además instar al gobierno municipal de Corvera que dé la máxima difusión a este nuevo servicio que entre en funcionamiento porque a veces la administración da más posibilidades de que la gente sabe y sería una pena de que personas que puedan acogerse a este servicio por desconocimiento pues no lo usen entonces por lo tanto sería apoyar económicamente si pudiera ser invitar a los municipios que pudieran hacerlo que también aportasen y que el municipio de Corvera el gobierno municipal se comprometa a dar la máxima difusión a este nuevo servicio gracias muchas gracias María Teresa Luis no la policía popular no va a intervenir vale Ana Belén nosotros conocía la moción porque se nos entregó y la hemos leído y estamos de acuerdo con todo lo que se dice en ella por tanto la vamos a apoyar gracias Enrique sí desconocíamos la moción como bien dijimos antes por eso no entendíamos por qué venía final se me la han pasado la he estado leyendo hemos comentado de tema vamos a apoyarla gracias Enrique Iván cuando quieras nosotros de la misma manera que así lo decimos públicamente cuando nos parece que Foro presenta unas mociones que ni entendemos ni compartimos y decimos que que son fruto de la improvisación yo creo que esta es una moción que el contenido lo compartimos plenamente nos alegra además que lo que lo presenten como lo han presentado que es la realidad y la verdad de los hechos es la puesta en marcha de un convenio del gobierno del Principado de Asturias pionero en España de este tipo de medidas allá desde noviembre y diciembre del año pasado y que pide colaboración a los ayuntamientos es algo que nosotros estamos valorando a nivel interno ya no digo como gobierno sino que digo como partido pero no se me caen los anillos en reconocer que Foro en este sentido ha estado más rápido que el Partido Socialista y cuando las cosas se hacen bien y comprendemos y entendemos que son buenas para Corver y los corveranos pues votamos votamos a favor Gracias María Teresa cuando quiera cierra Me quiero quedar así no quiero no quiero volver a hablar me quedo con un sabor de boca lo dejamos así Pasamos a votación votos a favor unanimidad pasamos entonces al capítulo de ruegos y preguntas cuando quiera No María Teresa preguntas No vas a preguntar Pruegos y preguntas Sí Tengo la sensación de que está buen sabor de boca se me va a acabar enseguida pero bueno Que tengo la sensación que este buen sabor de boca se me va a acabar enseguida pero bueno Bueno quisiera preguntar por una por una devolución no una devolución por esa subvención que se concedió al Ayuntamiento de Corvera de 16.000 se devolvió por lo que era la normalización lingüística no se justificaron 2.395 euros y quisiera saber la razón porque además según un informe el Ayuntamiento notificada la resolución por la que se inicia el procedimiento de revocación parcial y su correspondiente el Ayuntamiento de Corvera no presentó alegaciones en el plazo fijado bueno pues no es una cantidad excesiva 2.395 euros pero siempre que se devuelva una subvención que era la que a la que teníamos derecho por no justificación bueno pues me gustaría saber la explicación de esta esta no justificación si tiene una información el concejal de Hacienda casi que la de él a ver nos situamos a finales del año 2011 cuando no sabíamos que iba a pasar con ese servicio en el 2012 y teníamos un servicio en normalización y que teníamos una subvención no sabíamos si se iba a continuar o no y cuando recibimos la notificación del Principado que nos va a dar una ayuda para sufragar ese servicio es cuando desde el Ayuntamiento decidimos contratar a la persona con un proceso abierto a la persona que desarrollase esa labor al frente de la oficina de la Casa de la Llingua como ese proceso se inicia una vez iniciado el 2012 ya se culmina ya por el mes de mayo si la subvención cubre para todo el año y nosotros contratamos para todo el año pero esa persona empezó a trabajar en mayo lo que se devuelve es lo que el Ayuntamiento no utilizó porque no contrató a nadie y no contrató a nadie porque el Gobierno del Principado que gobernaba a finales del 2011 no nos dijo hasta última hora la cantidad que íbamos a tener para el año 2012 ese es el motivo ¿Alguna pregunta más? ¿Pero Teresa? Sí Quisiera preguntar acerca de cuál es la la valoración o me gustaría preguntar si realmente bueno se me ha notificado o he tenido acceso al auto por lo cual se desestima el recurso de casación que se interpuso por el Ayuntamiento de Corvera en contra de la declaración de despido nulo de la asesora y me gustaría preguntar en principio la valoración de ello y si la asesora está desempeñada en este momento las funciones que le son propias ¿en qué situación se encuentra esta trabajadora? Pues yo te puedo responder la segunda porque la primera todavía no hemos hecho una valoración la segunda sí la asesora está relacionando las tareas que le son propias y en cuanto a la primera esa sentencia sobre el auto que dicta el Tribunal Constitucional respecto el Supremo respecto al recurso de casación todavía no lo hemos analizado no obstante no sé si habíamos mirado o no ha llegado hoy y te lo podríamos contestar en comisión informativa ¿cuándo es? el próximo martes el próximo martes yo creo que podemos tener información ya al respecto sí quisiera también preguntarles si ya se han resuelto las alegaciones o se han hoy un plazo tienen fijado un plazo para resolver las alegaciones que los interesados han hecho a lo que es el SAPO 13 y SAPO 14 estamos todavía en el proceso esas alegaciones que se presentaron aquí las hemos trasladado a SOGETESA SOGETESA está en negociaciones con TECNIA que son los regactores del proyecto y podré informar para informarte en qué qué fechas qué es el margen temporal o cuál es la hoja de ruta que tienen prensados SOGETESA al respecto de las alegaciones una vez que consulte con el equipo reactor y por último no sé si a usted o al concejal encargado de medio ambiente un ruego que es como sabe una propuesta de adaptación o la explicación o la pregunta porque me he sentido bastante decepcionada al ver que no fueron tenidas en cuenta las alegaciones que presentó mi grupo a lo que es el plan estratégico de residuos entonces me gustaría que entiendo que existe un pacto de gobierno Izquierda Unida PSOE pero eso no debe ser óbice para aceptar las propuestas que vienen por parte de estos grupos y máxime cuando existía una coincidencia de base como era en este caso creo entre Izquierda Unida y Foro sé que me van a decir posiblemente que había un acuerdo plenario que es efectivamente por las alegaciones que se presentaron pero fuera de ese desacuerdo de pleno no llego a entender o a repetir que fueran desechadas de esa forma en unas alegaciones hechas por un grupo político que también tiene representación en este pleno me gustaría bueno pues una explicación porque entiendo o creía entender y puedo entender prácticamente su postura como alcalde y como miembro integrante del Partido Socialista puesto que en ese tema existe una gran diferencia entre la postura que tiene Foro y ustedes pero mi sorpresa es ante la postura que ha tenido creo que Izquierda Unida porque según se me ha dicho esas alegaciones de Foro no fueron tenidas en cuenta Sí luego te contestaré Enrique pero vamos a ver yo aquí lo que entiendo es que hay una falta de conocer el procedimiento el gobierno presenta el gobierno presenta al pleno en el pleno se toma una decisión a raíz de una propuesta Izquierda Unida y es esa propuesta la que el gobierno eleva como alegación porque está dictaminada por el pleno ahora que un grupo de los que forman el pleno del ayuntamiento decida presentar unas alegaciones y que las presenta el gobierno o las presenta dentro del pleno o no tiene sentido los que podrían presentar alegaciones serían cualquiera de los dos grupos del gobierno una cosa del gobierno y otra son ustedes la oposición no obstante le doy la palabra al concejal de medio ambiente no no bueno realmente es que relacionado con este tema no lo acabo de comprender ni siquiera las declaraciones el otro día de prensa que me pedía a mí me seguía el informe del técnico de medio ambiente que había hecho para Castrillón vaya usted a Castrillón pregunte a sus compañeros del grupo y pregúnteles que informe han hecho porque él informó para Castrillón no informó para Corvera en Corvera lo que se sacó delante fue una moción que planteamos nosotros como grupo una moción que bueno que se aprobó por mayoría absoluta y es la que se ha llevado el alcalde la ha enviado en tiempo y forma con el texto literal de la moción y nada más es mayor garantía de la posición de este ayuntamiento no existe que simplemente aprobación con mayoría absoluta y trasladarla en tiempo y forma como como alegación básicamente no tengo absolutamente más que decir todo de más con respecto a la declaración que en su día presentaban ustedes y demás y que desestimamos ya hubo un debate al respecto y yo ese tema ya no quiero comentar absolutamente nada más es el ruego más ruegos sí bueno yo me gustaría hacerle una pregunta claro es que señor bueno vamos a ver si usted no las preguntas diré que me las ha enviado bueno pues las leí junto de usted y me gustaría es que vamos a ver yo fundamenté mi solicitud lo que es el informe que le pido de Castrillón porque sabía que me iban a contestar eso es decir bueno pregúntese usted o solicite usted en Castrillón y aporté la legislación en la que decía que cualquier ciudadano tiene derecho no como concejala porque yo soy concejala espera 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 que un malentendido esa pregunta Enrique no sabe Enrique se está dirigiendo a la prensa esa pregunta todavía la recibí en mi despacho y la voy a solventar claro yo meto los documentos por registro bueno en cualquier caso quiero decir a ver Belén que se está riendo las preguntas nombre a ver no saben de qué se está hablando a ver Enrique se refirió a unas declaraciones de María Teresa en la prensa María Teresa no sé si ayer hoy presentaste por escrito no no hace ya días bueno me llegó ayer ayer a última hora me llegó estaba en mi mesa despacho y quedé en despacharla con 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 Ramón mañana los miércoles cuando despachamos estos asuntos por la mañana mañana es fiesta la voy a despachar el jueves pero estamos todavía dentro del plazo de cinco días que tengo para responderte pero esa pregunta no la conoce nadie porque es una pregunta escrita y todavía no la conocéis ellos la conocerían el gobierno el jueves vale pues entonces retiro esa pregunta y una aclaración un ruego es decir el hecho que yo haya presentado esas alegaciones ha habido municipios en los que inmediatamente lo que se ha hecho es convocar una comisión informativa a ese respecto yo cuando pregunté qué se había alegado en ese plan de residuos se me contestó pues la moción presentada por Izquierda Unida a mí me parecía del todo el modo insuficiente es decir yo me entendía y entiendo que unas alegaciones de creer en un desarrollo normativo una preparación muchísimo mayor entonces yo cuando presenté mis alegaciones confiaba en que se nos iba a dar bueno pues esa posibilidad de desarrollar las alegaciones me pareció algo bueno muy escueto y de todo y de todo insuficiente si un parámetro o un guía pero yo creo que esas alegaciones esos puntos finales esa reproducción de los cuatro últimos puntos era necesario desarrollarlas pero lo dicho consideraron que no era necesario y ahí queda bueno pues mi ruego y mi pregunta y por último quisiera hacer un último ruego porque bueno corréjeme si me equivoco ha pasado esto no va ni a usted señor alcalde que tiene usted en una en ese caso siempre lo ha hecho usted sistemadamente bien cuando van miembros de una corporación de la corporación o a cualquier acto enseguida usted bueno pues nos presenta y eso también lo hace el portavoz del Partido Socialista aunque nunca ha coincidido pero sí me han dicho que así sucede pero hubo un evento hace poco en que ahí están estuvieron presentes dos concejalas de esta corporación creo que fue Lore y Lore Parkinson ¿verdad? y no se hizo ninguna mención a la presencia de aquellas de esas concejalas me gustaría rogaría que siempre que hubiesen concejalas o concejales en cualquier acto público de este ayuntamiento se por respeto y por protocolo se le hiciese una mención a ello ¿acabó no? sí la hablé cuando desee a ver queríamos plantear el primer logo respecto al parque infantil que hay en la zona de las vinadas en los campos hemos recibido quejas de los vecinos que sabemos que se han manifestado también en el ayuntamiento con llamadas telefónicas y demás y es que se da una circunstancia en ese parque infantil suele haber gente joven por esas zonas que dejan bueno esas son las quejas que nos han llegado que me estáis poniendo una cara extraña yo sé que ya bueno hay gente joven que anda por las inmediaciones del parque y tienden a dejar botellas de cristal y demás es un parque infantil que está bueno bastante un poco escondido en medio ahí de la urbanización entonces hay quejas y se nos pedía o luego que queremos hacer es que se controle la zona en cuanto sobre todo en cuanto a limpieza y a la frecuencia porque a veces se llama al ayuntamiento por parte de los vecinos diciendo que bueno que hay botellas en la zona que hay crios en el parque y demás pero el ayuntamiento tarda entre 4 y 5 días en ir a limpiarlo entonces el que nos informó ya había llamado al ayuntamiento y de hecho fue la semana pasada y la limpieza se había efectuado este lunes entonces nos pedían que si bueno las llamadas no sé irán al área de limpieza o donde sea entonces que se controle la zona y que se limpie con bueno con una periodicidad tal que tiene razón el secretario las llamadas de limpieza van a la oficina técnica las que llegan a la alcaldía son las que están relacionadas con seguridad que hay alguna denuncia en la policía local vale vale yo no digo como os tenéis que organizar solo digo que vamos que pedimos que se controle la zona y que se limpie con una mayor periodicidad porque si no hay un riesgo para los críos que van a ese parque vale después esta yo creo que ya que ya la hemos comentado en algún otro pleno pero es pedimos más seriedad y más rigor en el cumplimiento de la ley en cuanto a a la gestión de los expedientes municipales volvemos a venir a este pleno de hoy y viene pasando habitualmente y nos encontramos con expedientes pues que la carpeta por no tener no tenía ni nombre por ejemplo el 10 el recurso de reposición los dos recursos de reposición la carpeta no tiene nombre el expediente no está debidamente numerado y foliado como manda la ley que tiene que estar bueno yo tengo las fotocopias es que no hay un número ninguna hoja y no tenía tampoco índice entonces ya lo hemos pedido más veces a nosotros esto nos genera inseguridad jurídica porque en cualquier momento se pueden meter papeles que no estuvieran aquí y eso no se puede dar esa circunstancia bajo ningún motivo entonces pedimos eso que los expedientes bueno pedimos nada más que se cumpla la ley que se cumpla el reglamento de organización y funcionamiento del pleno los expedientes desde el momento que se convoca la sesión plenaria tienen que estar debidamente dirigenciados con su índice su numeración y demás entonces bueno volvemos a pedirlo una vez más eso es un ruego otro ruego esto para que nos situemos todos ya en el tema no vamos a hablar de la calle Horacio Fernández y Guanzo concretamente de los jardines resulta que cuando nosotros estábamos en el gobierno el actual equipo de gobierno formado por la izquierda unida nos había denunciado públicamente ante los medios de comunicación no en un juzgado quiero decir una denuncia mediática ante los medios de comunicación y se nos decía se decía en los medios de comunicación que estábamos segando los jardines que eran privados de la calle Horacio Fernández y Guanzo concretamente decía porque había un destacado militante de la OSPC que vivía en esa calle y entonces nosotros como hemos observado y tenemos fotografías en las que claramente se ve a día de hoy a trabajadores municipales segando los mismos jardines de la calle Horacio Fernández y Guanzo queremos hacer primero una pregunta si ha sido cedida esas superficies han sido cedidas ha habido algún cambio respecto a las mismas si han sido cedidas al ayuntamiento o siguen siendo tan privadas como antes y quién vive ahí ahora para que se sigan cegando también se hace porque haya un alto militante de la OSPC o es que estabais equivocados antes y ahora no lo desconozco voy a mirar voy a mirar eso es decir lo que te puedo asegurar es que no hubo ninguna cesión de momento de por parte de ninguna comunidad de Horacio Fernández y Guanzo al ayuntamiento en ningún bien voy a observar eso a ver qué es lo que que Dios quiera que Dios quiera que no llueva pero bueno no tenemos muy buen tiempo a ver de la gira nosotros queríamos hablar hemos visto entre la documentación del pleno de hoy entre los acuerdos de la Junta de Gobierno local concretamente esta creo que es del 18 de abril hemos visto que se ha firmado un convenio para bueno el convenio dice convenio con donia Rosa María Noia Pérez para la administración musical y colocación y explotación de los bares a instalar con motivo de la fiesta de la gira del embalse y en sus inmediaciones y a nosotros es que ya nos está llamando la atención por decirlo de alguna manera tanto convenio o sea estamos viendo que las cosas que antes se contrataban y que se hacían siguiendo la ley de contratos de administraciones públicas pues ahora tienden a conveniarse no sé por qué y a ver yo siempre digo que me considero una ignorante en temas económicos y en el resto de temas porque yo no soy experta en derecho pero los años que estuve aquí de concejal pues procuré aprender todo lo que pude de las personas que tenía al lado trabajando y yo recuerdo las palabras que me decía siempre bueno pues un interventor que sí que no era un ignorante como puedo ser yo respecto a las cosas que se podían conveniar o contratar y la frase que a mí me quedó grabada siempre es que se podía conveniar todo aquello que no se podía contratar es decir que quedaba excluido de la ley de contratos entonces a mí me sorprende que últimamente el ayuntamiento de Corvera tome esta opción para todo se convenia para hacer depilaciones láser en la piscina por decir algo para los bares del pantano en vez de sacarlos a subasta como se hacía antes y sacar el máximo dinero posible por el bar o sea que el que lo quiera subasta y nos dé la mayor cantidad posible pues aquí se convenia directamente con una persona el que ponga el bar a cambio ponga la orquesta y no sabemos por qué ahora todo se hace así y además nos gustaría concretamente respecto a este pedir el informe el informe jurídico que hay que es de fecha 15 de abril 2013 porque como estos asuntos no se ven en comisión van directamente a la Junta de Gobierno pues nos gustaría verlos y que alguien nos explique por qué ahora todo se convenia en lugar de contratarse porque para nosotros entendemos como una mejor opción la contratación concretamente en este es que si contratas y sacas el bar a subasta creemos que bueno que el beneficio para el ayuntamiento podría ser mayor entonces por qué se elige esta opción se conveniará más no se convenia todo seguimos contratando no obstante te va a explicar el concejal de urbanismo por qué se utiliza el convenio en algunos casos concejal de Hacienda y Servicios Generales coincido con la apreciación del alcalde no se convenia todo se convenian algunas algunas cuestiones con los informes y los expedientes completos puede acceder a ese a ese expediente cuando usted quiera en el área de en el área de contratación como siempre le digo en las comisiones informativas que está a su disposición sin falta de que esté yo presente va a la responsable del servicio y lo consulta y si quiere hacer alguna fotocopia pues lo fotocopia ¿y quién lleva esto? porque es convenios no es contratación los convenios y contratos se llevan desde contratación como siempre por cierto no era por si habías hecho algún cambio no, no pero vamos a ver si el primer pleno que hacemos en el ayuntamiento de constitución de la corporación queda definido quién lleva cada cosa y dónde están las áreas del ayuntamiento que tienen las competencias que tienen no es una cuestión que lo diga el secretario ahora o que lo diga yo es que lo hemos definido al principio de este mandato no se convenia todo se convenian algunas cuestiones y en referencia a esto le voy a poner un ejemplo porque si es cierto que los ayuntamientos el ayuntamiento Corvera sacaba a contratación una barra del bar y tenía un ingreso pero también tenía unos gastos que era que pagábamos todas las fiestas todos los gastos de las fiestas y esto se llevó a cabo por primera vez en la foguera de San Juan del año pasado cuando sacamos y quedó desierto y entonces al final llegamos a un convenio con la misma persona que había ofertado más dinero para el día 1 de mayo porque si es cierto que el ayuntamiento no recibe los ingresos de la barra del bar pero también es cierto que no incurrimos en la mayoría de los gastos que antes incurríamos y se hace el cálculo y si no tengo ningún problema en hacerlo yo con usted lo que antes gastaba el ayuntamiento y lo que ingresaba con lo que gasta ahora pues verá que salimos ganando mire como ejemplo lo que estaba preparado para la noche de hoy 30 de abril que va a ser como bien dijo el alcalde el viernes que viene con cuatro grupos de la comarca uno de ellos de Corvera con los berrones con un DJ para después de que acaben los berrones junto con lo de mañana un espectáculo infantil una orquesta de tres horas de duración y una carpa de música tecno en la zona de Gavitos incluida la carpa de 600 metros cuadrados que está instalada hoy que iba a estar instalada para la gira y que seguirá instalada para el viernes hasta el viernes que viene eso nos va a costar el ayuntamiento todo incluido limpieza enganches de luz todo nos va a costar 3.000 euros todo aproximadamente se lo puedo detallar al céntimo si me da unos días por ejemplo los berrones que van a actuar el viernes cuando los contrataba usted como concejal de Hacienda le costaban al ayuntamiento de Corvera 10.000 euros fíjese la diferencia y fíjese el ahorro solo los berrones 10.000 euros ahora todo incluido los berrones 3.000 euros ese yo creo que es un ejemplo gráfico y desde el punto de vista económico de que seguimos prestando un servicio una oferta lúdica una oferta festiva a los corveranos al menor coste posible y con la mayor calidad posible los berrones no cobran 10.000 en mayo bueno 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 es que eso va supongo que te has perdido venga no no a ver Luis Luis venga si bien está en uso del turno de riegos y preguntas Ana Belén me hace mucha gracia que diga lo de 10.000 los berrones que a saber cuánto cobraría mañana pero pero claro gastábamos 10.000 o 12.000 lo que usted haya dicho en los berrones pero también se ha recaudado del bar 12.000 18.000 depende del año entonces digan los gastos pero no lo digan como oiga este año me cuesta 3.000 y a usted solo los berrones le costaban 10 ya pues que usted del bar recauda cero y yo del bar recaudaba 12 18 lo que soportase cada año entonces a la vista de la explicación quería hacerle otra pregunta respecto a este tema también ¿tiene opción alguien más a entrar en este convenio? quiero decir ¿se convenia directamente en este caso con Rosa María Noia Pérez o hay algún sondeo con otros empresarios que se dediquen a llevar también estos? porque bueno aquí teníamos a muchos se solían presentar varios casi siempre eran los mismos porque es gente que se dedica a gestionar fiestas así de prao pero ¿tienen opción otros a poder presentarse a poder decirle a usted bueno yo le hago esto le pongo la carpa y le hago esto por la gestión del VAR o no o se hace directamente con uno porque ese es el problema de no contratarlo de conveniar con alguien le va a responder el consejero ya lo dije en la primera intervención la primera vez que se hizo fue el año pasado para la foguera cuando quedó desierto o sea fíjese no es que nosotros no elijéramos entre dos o tres que fue abierto y no se presentó nadie y como no se presentó nadie seleccionamos a quien había se había presentado para el 1 de mayo en este sentido continuamos este año pero para el día 23 de junio que no hay nada escrito ni la decisión está tomada pues a lo mejor nos vamos a la subasta abierta a ver con el tiempo suficiente si tiene usted razón a ver cuánto puja la gente por el VAR de la foguera y si echando cuentas porque sabemos lo que nos va a costar si lo organizamos nosotros y sabemos lo que vamos a ingresar si de antemano pedimos una subasta porque como bien usted sabe las subastas se marcan con un suelo mínimo 3.000 euros mínimo 5.000 euros mínimo 6.000 euros mínimo 18.000 vamos a poner el mínimo que se ponía cuando usted gobernaba a ver si alguien lo presenta y si alguien cubre y si con eso se cubren los gastos y por otro lado hacemos las cuentas de si con un convenio el ayuntamiento gana y no hay ningún problema en hacerlo abierto a ver yo le pregunté si alguien más se podía presentar y me acaba de soltar un rollo que lo único que ha hecho es no contestarme entiendo que con su explicación de como el año pasado quedó desierto y se lo dimos a este este año dijo usted seguimos la misma opción se lo ha vuelto a dar al mismo sin preguntar a nadie más es lo que he entendido ¿no? o sea no hubo no tenemos ningún interés en conveniar siempre con la misma persona ni con la misma empresa lo que tenemos interés es en hacer las cosas con la mayor calidad posible al menor coste bueno pero se ha hecho directamente con esta persona no se ha consultado por ejemplo al otro empresario a JJ o a otro que se le ha presentado no pues no voy a contestar yo porque si se ha consultado y se ha venido aquí y vienen vienen de la mano otras veces no vienen otras veces se presenta se hace se hace un proceso abierto y no se presenta a nadie otras veces se llevan bien entre ellos y hacen ofertas conjuntas vale a ver Belén la realidad cambió la realidad cambió bastante cuando estáis gobernando vosotros ahora por una cuestión económica es decir el fracaso lo llevamos ya en las fiestas populares cuando sacamos a concurso el bar y no se presentó a nadie y al final tuvimos que echar otra vez de nosotros alguna vez también nos quedó vacante y luego optamos por darse a los clubs deportivos y no digo nada pero yo quiero saber si se fue directamente a esta persona o si hubo más posibilidades vale pasamos a la siguiente pregunta bueno esto es respecto a a la sentencia bueno al auto que hemos conocido por resumirlo tenemos una trabajadora municipal que fue despedida que todos conocemos que fue al juzgado número uno de lo social de Avilés que ganó el juicio al ayuntamiento que el ayuntamiento recorrió en súplica que fue al tribunal superior de justicia de Asturias el tribunal superior de justicia de Asturias resolvió en esa segunda instancia ya a favor también de la trabajadora tildando a este ayuntamiento de acosador de moving hacia ella y no contestos con esto como ya sabemos hoy día pues el ayuntamiento presentó muy en contra nuestra porque así lo planteamos en un ruego de un pleno habido al respecto un recurso de casación por unificación de doctrina contra contra esas sentencias respecto al despido de la asesora jurídica municipal para que todos nos centremos entonces parece ser que por fin se ha resuelto ese recurso de casación por unificación de doctrina y que bueno pues el fallo o el auto lo que dictamina es que procede a declarar la inadmisión del mismo y además condena el ayuntamiento en costas entonces nosotros ya con esto lo que queremos decir es basta ya con esta persona que una vez de que se nos tilde de acosar bueno de acosadores perdón la posición no se tilda al equipo de gobierno además creo que que decía algo de como al alcalde como máximo responsable del ayuntamiento pues creemos que que se deje ya de perseguir a esta persona que bueno me imagino que como ya no caben más recursos por presentar pues ahora ya tendrá que parar la cosa pero si queríamos saber y preguntar al respecto cuánto nos ha costado todo esto concretamente el recurso de casación y la condena en costas porque ahora pagaremos las nuestras y el abogado de la asesora jurídica no lo sabemos es lo que tenemos que mirar es lo que te comentaba que teníamos que mirar el jueves en junta de gobierno porque el auto al parecer llegó hoy yo todavía no lo tengo directamente nuestros abogados lo miraremos el jueves en junta de gobierno y si te parece contestamos en la próxima en la próxima comisión informativa bien nuestro ruego es que se la deje trabajar ya que se anula el despido y demás pues que siga trabajando y que se la deje hacer y bueno nos gustaría tener la información que hemos pedido por supuesto nada más no tenemos más una pregunta más no era una aclaración en cuanto al coste es el 75% de lo que costó la primera instancia porque en realidad en ese auto por lo que yo he visto ahora mismo no es una sentencia es un auto que no entra siquiera al fondo del asunto parece más se agarra lo que es un defecto de forma con lo cual el coste creo que es el 75% de la primera instancia que en cuanto a coste bueno no será excesivo pero sí el coste moral de que bueno pues en ese auto se diga y se reconozca que se ha violado el derecho de una trabajadora eso para mí es más que el coste económico que creo que no bueno nos dará la cifra que no será excesivo si el coste creo que moral puesto que es claro ese auto nada más